Después de lanzar lo que fue considerado una obra maestra, enfrentarse a hacer una secuela es complicado. Especialmente en este caso donde el padre de la franquicia no forma parte del proyecto. Bioshock 2 fue un juego divisorio en su momento, por este y otros motivos. Aunque no es un mal juego, la percepción que parece haberse impuesto en la comunidad es de ser el peor de su franquicia. O el menos bueno de los tres, ya que quizás el adjetivo malo sea demasiado extremo. Sin embargo, encontró también a sus defensores. Algunos han llegado a considerarlo por encima del original, incluso poniéndolo como el mejor de la saga. Otros han intentado ponerlo en el lugar que creen que se merece tiempo después a través de retrospectivas, con sus claros y sus oscuros. Textos o vídeos analizando el juego años más tarde, como este mismo. Desmenuzar una obra intentando hablar de casi todas sus partes lleva tiempo. Como no tengo ningún tipo de autocontrol para la duración, el vídeo está dividido con marcas de tiempo en los diferentes niveles y temas para que, si quieres, puedas tomártelo como una serie. Ver un rato, irte y volver en otro momento. No pasa nada. También está pensado para que no sea necesario haberlo jugado, ya que entraremos en muchos detalles. Aunque los conceptos del mundo o mecánicas que se mantienen, como plásmidos o el inventario, ya fueron explicados en el vídeo del primer Bioshock, por lo que no volverán aquí. Puedes ver ese vídeo y luego venir. Me harías un favor, de hecho. Pero si ya has jugado a cualquiera de los dos, no tienes que preocuparte por perderte. Por supuesto, va a haber spoilers de toda la trama, presentados de forma mayormente ordenada. Ahora que ya nos hemos quitado la incómoda presentación, ¿quién tiene razón? ¿Los que piensan que Bioshock 2 es una secuela inferior? ¿O los que consideran que es una gema olvidada? Bueno, no soy tan arrogante como para darte una respuesta definitiva. Esta es solo mi opinión. Una muy larga y desarrollada. Te dejo a ti darle el valor que consideres. Tenemos un profundo viaje y como una vez dijo alguien bastante inteligente, lo mejor es empezar las historias por el principio. Si crear el primer Bioshock llevó mucho esfuerzo y tiempo, para la secuela estamos en el otro extremo del espectro. Verás, resulta que cuando tienes una idea nueva, encontrar a alguien que apueste dinero en ella es difícil. Sin embargo, cuando ya ha demostrado su éxito, entonces es más sencillo dar luz verde a nuevos proyectos. Con Bioshock siendo un bombazo en crítica y ventas, 2K estaba más que dispuesta para encargar otra entrega. Podría señalar como el juego vendió medio millón de copias en agosto de 2007, su mes de lanzamiento, habiendo salido el día 21. O que en un año se alcanzó un total de 2,2 millones de unidades vendidas, que aumentó a los 3 millones en junio de 2009. Llegando a los 4, en marzo de 2010, la crítica alabó el juego y el boca a boca de la comunidad potenciaba su reputación todavía más. Pero estábamos hablando de empresas, así que quizás el factor más determinante fue que las acciones de 2K se dispararon. Aumentando su valor un 20% en la semana de lanzamiento de Bioshock. ¿Cómo no iban a encargar otra entrega de esta franquicia? La compañía se puso manos a la obra. Pese a que la propiedad intelectual era suya, el mérito del éxito era principalmente de Irrational Games. Así que los contactaron de nuevo y a su director, Ken Levine, para encargar un segundo juego. Recordemos que el desarrollo de Bioshock fue complejo, dejando al equipo quemado y agotado. Por eso esta oportunidad fue rechazada. Ken Levine, además del cansancio, tenía la preocupación de repetirse. Había interés en la franquicia, pero no querían trabajar en otra entrega de manera consecutiva. En lugar de eso, Irrational se puso a trabajar en un proyecto nuevo de otra franquicia un poquito diferente. XCOM. Como no podía tener al estudio original, 2K optó por crear uno nuevo para desarrollar la secuela. Cabe destacar que este nuevo equipo, en parte, contaba con ex-trabajadores de Irrational Games. Mediante un acuerdo entre compañía y estudio, se llevó a cabo un traslado de empleados que quisieran trabajar en Bioshock 2. Así se formó para empezar el desarrollo 2K Marine, mientras Irrational se puso con ese nuevo proyecto de XCOM. La cosa es que esta situación no duró demasiado, apenas un año. Para mediados de 2008, Ken Levine había perdido el interés en ese proyecto de XCOM. A la vez, en Irrational había una sensación de decepción por tener a otro estudio diferente trabajando en Bioshock. Así que Irrational Games dividió sus fuerzas en dos. La rama del estudio en Australia continuó trabajando en ese proyecto de XCOM, mientras que el equipo principal empezaría a desarrollar conceptos del siguiente Bioshock. Ese proyecto es una historia para otro día, porque ese acabó siendo Infinite. Bioshock 2, en cambio, es el resultado del recién creado 2K Marine. Para muchos fans, el no contar con Ken Levine, padre de la franquicia, fue una señal suficiente para preocuparse. Por mucho que parte del equipo original sí que estuviese trabajando en esta secuela. En noviembre de 2007, solo tres meses después del lanzamiento original, empezó el desarrollo de Bioshock 2. El estudio tenía tres directrices claves mandadas por 2K. La primera, Bioshock 2 se publicaría también en PlayStation 3. A diferencia del original, que primero salió para PC y Xbox 360, mientras que los usuarios de la consola de Sony tuvieron que esperar años para jugarlo. La segunda, Bioshock 2 tendría modo multijugador. Esto es un síntoma de los juegos de esa generación. Estamos hablando de la generación de consolas donde se popularizó el juego online. Para que tengamos contexto, 2007 también fue el año donde Modern Warfare, el original Modern Warfare, explotó en popularidad, en parte, por su multijugador. No extraña, entonces, que 2K quisiera formar parte de este nuevo mercado. Es un guión que se vio muchas veces. Usar una franquicia popular, desarrollar una experiencia para un jugador, añadir el elemento online para darle más tiempo de vida al producto y buscar más rentabilidad lanzando DLCs luego. No fueron pocas las secuelas de juegos queridos que sufrieron este destino. Por último, la tercera clave, Bioshock 2 tendría que estar terminado en dos años y medio. Este, de hecho, fue uno de los motivos por el cual Levin rechazó trabajar en la secuela. Un plazo de tiempo un poco más apretado que el original, que empezó su desarrollo en 2004, se anunció en 2005 y salió para 2007. Aunque claro, eso es si no contamos los 5 años anteriores donde Irrational había pasado tiempo haciendo prototipos y probando conceptos para poder vender la idea a alguien. O que en esta ocasión, también hay que contar con montar un estudio nuevo desde casi cero y todo lo que eso conlleva. Al menos había una parte positiva. 2K Marine no estarían solos en el proyecto. También tendrían el apoyo de 2K Australia, Arkane Studios y Digital Extreme. Estos últimos encargados de la parte multijugador. Como te puedes imaginar, el proyecto salía adelante o el título del vídeo sería bastante diferente. Aunque con la ausencia de Ken Levin, otra persona tenía que liderarlo. Esa responsabilidad recayó sobre Jordan Thomas. Quizás no le conozcas por nombre. En lugar de eso, te señalaré su carta de presentación. Fort Frolic. Para la secuela, en lugar de diseñar uno de los niveles más recordados de Bioshock, pasó a ser el director creativo de todo el juego. De hecho, Jordan también aplicó ideas de la manera en la que se trabajaba en Irrational Games. Al igual que en Bioshock 1, se decidió que los niveles se crearían en tándem, emparejando a un artista con un diseñador para que trabajasen en conjunto, en lugar de primero diseñar los niveles y luego dárselos a los artistas. Esta forma de trabajar estaba inspirada en el experimento que arrancó la chispa creativa de lo que debía ser Rapture durante el desarrollo del original. Ahora viene la gran pregunta cuando tienes que diseñar una secuela. ¿Qué haces y cuánto cambias? Jordan Thomas se encontró con la encrucijada de cómo equilibrar una experiencia que debía seguir sorprendiendo a los fans que iban a volver a la franquicia. Mientras estás a la altura de las expectativas que ya se han generado, a la vez que presentas la ambientación a los nuevos jugadores. Thomas, hablando con otros veteranos del primer Bioshock, llegaron a la conclusión que Rapture todavía tenía mucho que contar. La ciudad era grande, la experiencia original solo mostraba una pequeña parte. Quedaba mucho todavía por explorar. Esta decisión, a su vez, permitía mantener el estilo artístico. Y como suposición personal, puedes reciclar mucho trabajo de elementos o modelos creados para el original y acelerar un proyecto con una fecha límite muy marcada. Para el gameplay, la prioridad fue mantener la experiencia, dándole una capa extra puliendo todos los elementos que recibieron críticas. El hackeo, las dinámicas con las Little Sisters o encuentros con personajes que no fueran Splicers son esfuerzos conscientes que hizo el estudio. Así como cambiar los controles para permitir usar armas y plasmidos a la vez en lugar de alternar entre los dos. Una idea que, por cierto, se tuvo en cuenta para el primero y se descartó para hacerse realidad en esta segunda entrega. En esta ocasión, el jugador controlaría a un Big Daddy, un personaje mucho más enfocado para la acción directa, sirviendo también como opuesto al primer Bioshock. La historia de Jack era, hasta cierto punto, la de alguien que se encuentra con la ciudad. En cambio, esta vez, es la historia de alguien que ya formaba parte de Rapture antes de que empiece el juego. Pese a lo que pueda sonar, la historia fue complicada de encajar, ya que tuvo grandes cambios durante el desarrollo. La idea original era contar con una experiencia que alternase niveles en dos épocas diferentes de Rapture, una trama que sucede posterior a su caída con flashbacks a los tiempos de prosperidad. Sin embargo, Thomas habla que esos flashbacks no funcionaban porque solo consistían en que el jugador viese escenas sin realmente jugar. Otro de los problemas fue uno de los conceptos nuevos para la secuela, la Big Sister, en singular. Originalmente iba a ser un personaje concreto, una parte central de la trama. Una pequeña rescatada en el primer Bioshock que fue incapaz de acostumbrarse a vivir fuera de Rapture, por lo que volvió a la ciudad para convertirse en la Big Sister y secuestrar nuevas niñas de la superficie para convertirlas en Little Sister con el objetivo de resucitar la ciudad submarina. Tras pelear varias veces, se revelaría la identidad de esta Big Sister, Eleanor, la niña, ahora adolescente, vinculada al protagonista. Sin entrar en spoilers, aún nos queda un rato para eso. La historia final no incluye nada de esos elementos, aunque sí que aparecen las Big Sister, tienen un rol más secundario. Todo ese arco argumental fue eliminado porque Jordan Thomas consideró que era demasiado predecible. Además, Eleanor habría hecho demasiadas cosas horribles, haciendo difícil que el jugador conectase emocionalmente con ella. Por tanto, se rediseñó el papel de Eleanor y las Big Sister a lo que acabamos viendo en la versión final. La cosa es que, independientemente de los cambios, esa importancia para la figura de Eleanor se mantuvo durante el desarrollo. Aunque su rol en la historia cambiase, era un pilar en la trama. Por eso, si pasamos a hablar de cómo se anunció el juego, la podemos seguir viendo a ella. Bioshock 2 fue confirmado con un pequeño teaser llamado Sea of Dreams, incluido en el lanzamiento del original en su versión para PlayStation 3, que salió en 2008. En ese vídeo, podemos ver la figura de una chica de espaldas, mirando al mar, mientras con la arena se reconstruye la ciudad de Rapture. Con la trama final, quizás estas imágenes han perdido significado. En cambio, si tenemos en cuenta la trama original que tenían en mente, encajan con la idea de una pequeña resucitando la ciudad. Si añadir un teaser de la secuela en un port del original para una plataforma nueva no fuera suficiente curiosidad para el anuncio, Bioshock 2 tenía otra carta guardada en la manga para que los fans se mantuvieran ocupados hasta el lanzamiento. Estamos hablando de una idea con la que se ha coqueteado varias veces a lo largo de los años en el sector de los videojuegos. Un relato transmedia es uno que se cuenta a través de múltiples medios o plataformas. En el caso de Bioshock, teníamos una especie de prólogo a la aventura con dos páginas web diferentes. La primera era la web Cult of Rapture, una página donde los desarrolladores podían hablar a la comunidad desde 2007. Durante los meses previos al lanzamiento de Bioshock 2, se subieron a esa web diarios de audio exclusivos que no se usaron para el juego. Estos, pese a que no son indispensables para entender la historia, añadían desde pequeños detalles del mundo hasta contexto a las motivaciones de algunos personajes importantes. La web fue desmantelada y a día de hoy la única forma de acceder a su contenido es a través de la wiki que tiene los audios resubidos. Un hecho que se repite con la segunda página web. Desde marzo de 2009 hasta noviembre del mismo año, los fans tuvieron la opción de participar en un juego fuera del juego. Durante todo este tiempo, una web que se traduce como Hay algo en el mar, narró la historia de Mark Meltzer, un hombre que notó un aumento en casos de desapariciones de niños en las costas de Europa. La historia es larga, fueron muchos meses, así que vamos a resumir. Odio matar el suspense, porque nos va a llevar un par de minutos, pero es importante para una de las subtramas que sí que están en el juego. Abreviando, mientras investigaba casos de desapariciones, Mark notó que tenían un patrón, características huellas de pisadas y avistamientos de luces rojas en el océano. Conforme pasaba el tiempo, los casos aumentaban en frecuencia y pronto llegaron a la costa de América. A través de sus contactos, junto a su investigación, Mark fue capaz de predecir dónde sucedería un secuestro. Así consiguió descubrir a la responsable, la Big Sister. Aunque no pudo capturarla, a partir de ese momento pudo predecir los lugares donde se producirían más ataques, incluyendo uno cerca de su lugar de residencia. De nuevo acudió al sitio, solo que esta vez no consiguió nada, excepto la desagradable sorpresa al volver a casa de que su hija había sido el objetivo. Su obsesión por este caso, sumado a que poca gente le creía, había puesto la vida de Mark en una situación delicada. Con la pérdida de su hija, fue suficiente para que su mujer pidiera el divorcio. Llegados a este punto, el hombre había perdido todo. Y se centró aún más en el caso, esta vez para recuperar a su hija. Durante los siguientes meses, empezó a recibir y encontrar diferentes puzles que le indicaron la existencia de Rapture, además de contener mensajes de su hija preguntando cuándo iba a rescatarla. Tras meses siguiendo pistas y resolviendo puzles, Mark consiguió toda la información que necesitaba. Así que convenció a un capitán de barco para ayudarle a encontrar Rapture. Mediante reuniones con gente para intercambiar información, libros y resolver más puzles, Mark finalmente descubrió que en un lugar llamado el Triángulo Congelado, se alzaba un faro. Siguiendo la pista, el barco puso rumbo allí. Cuando estaban cerca, la nave fue atacada por Splicers, de los cuales Mark pudo escapar y llegar hasta el faro. El resto de la historia está en Bioshock 2. Hablaremos de ella cuando llegue el momento. Si nos hemos detenido aquí, es por dos motivos. Primero, toda esta información es importante cuando hablemos de su subtrama. He resumido mucho, por lo que el nivel de obsesión del personaje y el precio de su investigación probablemente han disminuido. Si lo ponemos en contexto, los fans más dedicados pudieron leer o escuchar actualizaciones de su investigación durante 8 meses, con sus correspondientes momentos de pérdida, frustración, duelo, depresión y obsesión. Un grado de implicación que se debía capitalizar con el desenlace de su historia. Esto me lleva a mi segundo punto. Aun habiendo jugado a Bioshock 2 en su momento, yo sé esto porque estoy haciendo un vídeo que me ha llevado mi rato de investigación. Por cierto, gracias por verlo. Estos vídeos cuestan una buena cantidad de tiempo, así que agradezco cualquier like, comentario, suscripción... Gracias por tu tiempo. Ahora en serio, para la mayoría de gente, esta parte de la experiencia está muerta. La página web fue desactivada en 2012, dos años después del lanzamiento. No voy a pretender que es fundamental para el juego, no lo es. Con acierto, la historia de Mark es una subtrama que si no acabas de entender, no es el fin del mundo. Sin embargo, es una de las pocas historias que acompañan durante casi todo el recorrido. Además, toda la carga emocional que tiene su pérdida no está prácticamente en el juego. Por eso esta sección es tan larga, para exponerla. Las obras de entretenimiento son hijas de su tiempo, por lo que debemos valorar también su contexto. En esta ocasión, la campaña de marketing tiene el defecto de que, con la web muerta, la mayor parte de la historia de un personaje desaparece. Sin estar en el juego, no se puede acabar de entender lo que pasa. Y si no fuera por gente de la comunidad que quiso preservarla, habría dejado de existir. En esa misma línea, se encuentra algo de lo que desgraciadamente no puedo hablar. Como he dicho antes, Bioshock 2 tenía multijugador, desarrollado por Digital Extreme. Habrás notado que ahora mismo no hay imágenes de ese modo en pantalla. Suponiendo que estés mirando la pantalla en lugar de escuchar este vídeo como un podcast. Hey, no pasa nada, la mayoría de la gente consume así estos vídeos. La razón es, como puedes imaginar, después de 13 años, no hay mucha gente con la que jugar. Si hubiera gente suficiente, se podría jugar aún a día de hoy. Pero uno por su cuenta, no va a poder probarlo. De hecho, el multijugador fue eliminado por completo en la versión remasterizada. Así que no puedo hablar de algo que no he jugado nunca, solo de lo que he podido encontrar durante mi investigación. No te preocupes, para variar, será breve. La razón por la que me parece necesario hablar de esta parte del juego es porque, por un lado, fue consecuencia de las modas de la época. Por otro, pues porque no sonaba tan mal pensado. De nuevo, no puedo comentar en el gameplay, pero una de las curiosidades de este modo es que tenía una parte narrativa de Rapture que no se podía obtener en ningún otro sitio. La guerra civil de Rapture. El multijugador de Bioshock 2 estaba ubicado en este periodo temporal. Perfecto para tener una excusa inmersiva para poner un modo así. Los jugadores formarían parte de esa guerra como splizers. La primera vez que entrabas, tenías una pequeña cinemática que ubicaba la historia, con muchas comillas, con un discurso de Andrew Ryan, acabando esa cinemática con el arranque de la guerra civil. Es la excusa perfecta para empezar a jugar partidas donde se usa uno de los 10 personajes jugables para competir en 8 modos de juegos que suceden en 16 niveles reutilizando escenarios de Bioshock 1 y 2. Esa ambientación por sí sola ya es mucho más de lo que tuvieron muchos multijugadores de la época. A medida que el jugador subía de nivel, tenías la típica experiencia. Se desbloqueaban armas nuevas, cosméticos, tónicos, plásmidos y también mensajes o periódicos detallando la situación de Rapture. Así como también nuevos diarios de audios que daban información de la historia de cada personaje jugable. Es decir, esta parte del juego era consciente de la importancia de la inmersión en la ciudad para la franquicia, dando trozos de información para entender mejor cómo funcionaba el sistema antes de caer. La gracia de todo esto es que tu nivel también representaba el tiempo que había pasado desde que empezó la guerra civil. Al llegar al 40, el máximo si no tenías comprado un DLC, tenía lugar el epílogo, que sucede un año después de empezar la guerra. En este epílogo hay un comunicado de emergencia de Andrew Ryan informando que se acerca el final del conflicto y también se acerca una nueva amenaza. Un avión que se acaba de estrellar dejando un superviviente que se ha colado en Rapture. Como he dicho, no voy a comentar la calidad de las partidas, modos o los dos DLCs que salieron. Lo que sí que quiero decir es que valoro intentar enmarcar el multijugador en los eventos de Rapture interesantes para los fans. Podría haber sido situado perfectamente después de la caída, con splices peleando por los restos de la ciudad. De esta manera da un vistazo a la época más conflictiva con pequeñas ventanas a la vida de gente común que son los personajes. Aunque no muchos lo echarán de menos, aprecio el esfuerzo de integrarlo con elementos narrativos típicos de la franquicia. Finalmente es el momento. Ya hemos cubierto la producción y las partes que ya no se pueden experimentar. Es hora de ver lo que ha sobrevivido al paso del tiempo. Empecemos. Ahora sí, Bioshock 2. Bioshock 2. Bioshock 2. Bioshock 2. Bioshock 2. Bioshock 2 empieza con una introducción completamente cinemática sin control ninguno que tiene lugar en 1958. Dos años antes de la primera entrega. Es decir, la única ventana que teníamos a una Rapture antes de su caída. Cosa que tampoco es decir mucho ya que apenas dura unos segundos antes de que la cosa se tuerza para el Big Daddy a través del cual estamos viendo la escena. En esta cinemática hay un esfuerzo en mostrar los elementos familiares de Rapture. Con ventanas al fondo marino o el reflejo del Big Daddy que acompaña a una Little Sister. Así como lo distópico de extraer a Adam de un cuerpo justo a una puerta de distancia de una fiesta de la alta sociedad. Esta introducción es el punto de arranque de la trama principal y también para mostrar los cambios en el tono del juego. Bioshock 2 no abandona la atmósfera que su predecesor supo crear de manera magistral, ni tampoco la estética. Pero va a añadir sus propias modificaciones. En la aventura anterior, Jack se presenta como una especie de avatar del jugador a través del cual se puede proyectar en la trama. Un personaje que, hasta el momento del gran giro, creemos que solo es un vehículo para quien juega. Tanto tú como él empezáis en el mismo punto, sin tener ni idea de qué está pasando. En esta ocasión tenemos a Delta, quien no solamente conoce de sobra la ciudad, sino que es un Big Daddy con toda la habilidad de combate y brutalidad que se espera de uno de ellos. Si te metes con su Little Sister, vas a recibir daño. Solo con esta presentación peleando matones, se sienta la idea de una secuela mucho más orientada a la acción, con un ritmo más rápido. Pese a su pericia en combate, las cosas no van a terminar bien. Por primera vez vas a ver un par de plásmidos usados en tu contra de forma efectiva. Pocos enemigos en el primero hacían uso de ellos. De hecho, aprecio el gesto ya que han sido los plásmidos que, si eres un veterano, reconocerás por usarlos para tumbar Big Daddies. Incluyendo el de hipnotizar, que ahora podemos ver el efecto desde el otro lado. Es una pena que cosas así solo vayan a pasar en cinemáticas. La responsable de todo esto es Sofía Lamb, nuestra antagonista para la aventura. En este momento no hay nada para entender quién es, ni sus palabras o qué planes tiene para la pequeña. Lo que sí ofrece, en cambio, es un momento para recordarla. Pon en la mano de nuestro protagonista una pistola y la orden de pegarse un tiro en la cabeza ahí mismo. Buena decisión que la cámara siga mostrando a la pequeña para enseñar la expresión de horror dejando la cara de Lamb fuera de plano. Difícilmente puedes causar más impacto a la hora de presentar un antagonista. Para empezar, te ha ganado, aunque sea una cinemática, creando motivos tanto para el personaje como para ti con tal de buscar una revancha. Pocas cosas se me ocurren mejores para dejar una primera impresión que una escena tan brutal como esta. El juego empieza con tu suicidio forzado, para saltar hacia adelante 10 años hasta 1968, donde Bioshock 2 empieza con una voz familiar. Desde el primer momento que estás en control, se notan los cambios. Solo con la primera sala se aprecia cómo el tiempo ha pasado factura a Rapture. El océano ha empezado a invadir la ciudad, aprovechando la decadencia y el abandono. Corales aparecen en las paredes dando una imagen tan extraña como impactante. La vida marina ha llegado incluso a la interfaz del juego. Una vez más, la aventura empieza por lo bajo. Tras el choque de la cinemática, Baños Adonis es un arranque pensado para ser el tutorial para la exploración y que te acostumbres a los controles. Dejándote, sin prisa, que vayas progresando por su estructura completamente lineal. No hay desvíos de momento, ni vueltas que dar. Tampoco hay una flecha, aún, que te indique dónde ir. Está diseñado con solo una dirección que recorrer, con mensajes en pantalla explicando los controles para que no puedas perderte. Es destacable que tampoco te mete prisa con un personaje gritándote por radio o señalando el camino cada pocos segundos. Como este primer nivel es una línea recta, las instrucciones se mantienen al mínimo de forma intencionada. Tienes que avanzar, surge un problema, en este caso el generador que no funciona, y a través de un diario de audio te dicen que la solución es electro rayo. Incluso aunque no te des cuenta, como solo hay un camino disponible, el cual te lleva hasta el plásmido, acabarás consiguiéndolo. Por este camino tienes la primera muestra de combate, que empieza muy simple. Tener solo un enemigo del que preocuparse va a ser una rareza en este juego, aunque eso no se aprecia hasta más tarde. Este pequeño encuentro también sirve para que los nuevos en Bioshock vean la crudeza del ambiente. No son gente que te ataca a ti por alguna razón. Los Splicers son gente masacrándose entre ellos. Me gusta un detalle del primer combate que vas a tener. Un Splicer acaba con otro a base de tiros. Lleva una pistola. Es exactamente la que usaba Jack. Quizás por instinto quieras recogerla. Especialmente si has jugado al primer Bioshock. Sin embargo no puedes. Y es que siendo un Big Daddy en esta ocasión en el Arsenal, también va a ser un poco más potente. En este mismo pasillo está el primer puzle. Encontrar un código para abrir la sauna. Digo encontrar muy ligeramente porque está en la puerta escrito. Lo usas y obtienes botín adicional. Aunque quizás suena a que me estoy esforzando por halagar el juego, así estableces la premisa de una recompensa por intentar abrir habitaciones cerradas que son opcionales. Y el juego hace todo esto en un espacio tan comprimido para asegurarse que no te pierdes por error alguna de esas partes. Ya que aunque no veas la sauna al ir, deberías verla al volver. Combate, exploración y saqueo son los tres pilares de la experiencia y todo está concentrado en un pequeño tramo. Por supuesto, nada de esto funciona si no hay una cantidad de intriga para captar tu interés. Lo cual lo aporta la presencia que te acecha desde que te has despertado. Ves su sombra en el primer pasillo o saltando en la zona de la piscina. Más directo es el pequeño flash de alguien llamándote padre según te acercas al jardín de las recolectoras con el nombre de Eleanor pintado en la pared. Dicha presencia se materializa en cuanto consigues electrorayo, que por cierto funciona exactamente igual que siempre, al menos de momento. En cualquier caso, tras el pinchazo, una pequeña se acerca a dar el objetivo principal. Encontrar a Eleanor, solo para ser inmediatamente secuestrada delante tuya. En este juego hay un contraste curioso con la tutorialización de mecánicas. Los controles aparecen en pantalla, cosa que, bueno, es un mal casi necesario, porque en pocos juegos de tono serio vas a tener un personaje diciendo que pulses cierta tecla. En otras situaciones hay un choque estilístico. Algunas de las interacciones, como activar un interruptor con electrorayo, también aparecen de la misma manera. Mientras que otras, como usar el plásmido para destrozar enemigos que estén en el agua, se intenta explicar mediante diarios de audio. Asumo que esta situación es un resultado de no querer bombardear al jugador con más diarios o conversaciones y dar un respiro. Por ejemplo, incluso si no ves el generador que hay delante de la piscina, el juego te da la solución a través de una mezcla de texto en pantalla y resaltando el sitio que freír para avanzar. Para todo el esfuerzo de dejarte ir a tu ritmo, hay el mismo esfuerzo para asegurarse de que no te quedes atascado. Tras esto, las primeras piezas del argumento empiezan a caer en la mesa para formar el puzle. Un nombre familiar te contacta, Tenenbaum, para pedirte ayuda que necesita desesperadamente. Si eres un veterano de la saga, su nombre te inspirará confianza automáticamente. Súmalo al secuestro de una pequeña que acabas de ver y debería ser suficiente para hacerte la idea de lo que puede estar pasando. Para alguien nuevo, o el propio Delta, ella es la única fuente de información disponible. Ahora es cuando aparece nuestra vieja amiga la flecha. Con tal de quitárnosla ya de en medio, vamos a comentar su función. A diferencia del vídeo sobre Bioshock, seré más breve. En general, cumple el mismo propósito, te señala hacia los objetivos que tienes que llegar para asegurarse que nunca te pierdas salvo que esa sea la intención. La cosa es que ha habido cambios. Recordemos, esta flecha fue algo metido a última hora que los desarrolladores no querían poner. Lo que pasaba al probar el primer Bioshock es que la gente se perdía, así que estuvieron obligados a implementarla. Esta secuela la mantiene con algunos cambios. Estará apagada más veces que en el primero. En lugar de ser un elemento omnisciente del diseño, solo aparece cuando alguien o algo te da la información de dónde está tu objetivo. Es decir, cuando te dan unas indicaciones generales abiertas, desaparece por sí sola, hasta que tengas la información concreta. Sigue siendo un compromiso, solo que esta vez busca un balance mejor entre guiar y dejar espacio a la inmersión. Dicho lo cual, la mayor parte del juego vuelve a estar diseñado para ser un recorrido de forma lineal, esta vez más aún que el original. Así que es más bien un seguro de vida para asegurarse que nadie se atasque, en lugar de, quizás, mantener la flecha para darle la vuelta a la idea. Es decir, crear áreas más abiertas con la seguridad de que es imposible que la gente se pierda. Hablando de cosas que se mantienen, también vuelve la rutina de eventos programados al explorar Rapture. Con tal de dar vida a la ciudad, según la exploras, se activarán enemigos la primera vez que pases por puntos concretos. Aunque puede pasar lo mismo que en su predecesor, que recorrer muchas veces un mismo sitio hace que el juego se quede sin emboscadas, peleas o sorpresas que lanzarte, ahora es menos problema, ya que una diferencia importante es que no puedes volver a visitar áreas pasadas. Por tanto, el riesgo de crear esa sensación de ciudad muerta disminuye drásticamente. En el tramo para reunirte con Tenenbaum, Bioshock 2 va a aprovechar para presentar pequeños conceptos. Ahora la propaganda de la megafonía ha sido sustituida por la ideología de la doctora Sophia Lam, sirviendo de presentación a su forma de ver las cosas. Sophia tiene unos ideales que funcionan de manera práctica como un espejo de Andrew Ryan. Los presenta de forma muy clara. Mientras que el magnate hablaba de individualismo y objetivismo, la doctora predica colectivismo y unidad, con frases bastante claras sobre renunciar al ego por los intereses comunes. Ella no es la única que tiene su momento. A través de un diario descubres que Tenenbaum está de nuevo en Rapture porque investiga los secuestros de niñas que han ocurrido por el mundo, ya que se ha iniciado la producción de nuevas Little Sister. ¿Te suena? Debería de hacerlo. Es exactamente la misma razón por la que Mark Meltzer ha venido a Rapture, quien también ha dejado un diario en esta misma zona. No voy a comentar cada uno de sus diarios, tendremos otra sección más adelante dedicada a su subtrama al completo. Pero básicamente, su presencia es una que persiste durante casi todo el juego. La idea es que va a recorrer los niveles poco antes que tú en su misión por recuperar a su hija Cindy dejando cintas de audio. Es un bonito detalle que su foto sea la única color. Esto ayuda a diferenciarle de los demás personajes. Aunque no hay ninguna explicación para esto porque sus cintas son en aspecto iguales que las de los demás. Y si la excusa es que son recientes, también hay diarios como el de Tenenbaum que tienen muy poco tiempo porque son después de su retorno a la ciudad. Es un poco incongruente. Tampoco me arruina la experiencia. Lo comento por, ya sabes, ser pedante. Un poquito. Avanzando por la recta final de los baños Adonis, tenemos un encuentro con esa presencia que nos rondaba. La Big Sister aparece para alejarte de la pequeña, empezando un combate que no puedes ganar porque se marcha tras unos cuantos golpes. Pese a la brevedad, es una buena carta de presentación. Mucho más ágil y rápida que los Big Daddies. Son las guardianas de las pequeñas para castigar a aquellos que intentan robar a Adam. Adam, ahora toca seguirla por el pasillo hasta llegar a un atrio donde intenta hundirte en el mar rompiendo el cristal. Esta es otra de las novedades, secciones sumergidas. Justo antes había una promesa. Se podía ver un Big Daddy paseando por el mar y ahora se ha cumplido ese hecho. Siempre son paseos ir del punto A al punto B. Aún así suponen una extensión lógica de lo que podría ser vivir en el fondo del mar con un traje de buzo para ofrecer vistas que no podíamos ver de otro modo y aportar variedad visual. De hecho, en estas secciones por fin podemos ver las babosas marinas. Incluso recogerlas para ganar algo de Adam extra. En la primera de las visitas al fondo marino es donde de verdad se vuelve a presentar Raptur, la urbe, en todo su esplendor. Una vista tan extraña que es cautivadora incluso hoy. No es tan potente como la primera vez, especialmente porque en el primer valloshock la ciudad se presenta de golpe, mientras que aquí llevas un rato viendo trozos del fondo marino. Pese a que no tiene la misma fuerza que tirar de la cortina en la batisfera para revelar la magia, se gana su momento para admirar las vistas de algo increíble que no debería existir. Ese choque de lo que la lógica te dice que es imposible, contrapuesto a la imagen que ves, es la razón de que siga siendo visualmente atractivo, incluso cuando el secreto de su existencia ya se desveló años antes. Cuando te canses de admirar las vistas, puedes activar la válvula de drenaje para terminar este primer nivel. Baños Adonis es el sitio donde se establece la atmósfera de nuevo. Puedo decir que cumple su objetivo. Es como una extensión del diseño original a pequeña escala para facilitar el arranque. Una tendencia que se va a mantener durante la mayor parte del juego. La familiaridad de un diseño visual que ya conoces, retorcido por el paso del tiempo para darle una imagen todavía más extraña. Saliendo del drenaje, se accede al segundo nivel, el Expreso Atlántico, donde Tenenbaum quiere reunirse contigo para darte información. Lo primero que experimentas al entrar es el retorno de uno de los elementos más controvertidos. Vuelve el pirateo... Eso sí, lo hace con grandes cambios. Para empezar, ahora se puede hacer a distancia gracias a un dispositivo nuevo. Tan sencillo como apuntar al aparato que quieres hackear, disparar y arranca el minijuego. El cual consiste en una aguja oscilando en un panel que hay que detener en las zonas verdes o azules para tener éxito. Por si acaso eres particularmente torpe, Bioshock 2 te da varias cargas de munición, además de eliminar las zonas rojas de este primer pirateo con tal de minimizar el riesgo. De normal, activarían alarmas. Es una versión mucho más rápida con el inconveniente de que esta vez no se detiene el mundo mientras lo haces. Los enemigos siguen activos, el hackeo es en tiempo real, por lo que se pide un poco de planificación ya que es un riesgo hacerlo en combate. Por otro lado, ahora que tienes la opción del hackeo a distancia, puedes crear opciones interesantes de gameplay si planificas con anterioridad. Se abre la posibilidad de usar una cámara o torreta fuera de tu alcance para piratearla y mermar a un grupo de enemigos. Que quede claro que usar este arma no es necesario para el pirateo. Aunque hay casos como este donde solo puedes acceder con el arma, aún puedes hackear acercándote al objeto y pulsando la tecla. Ahora bien, el encargado de los controles me parece un criminal, porque el minijuego se inicia con la tecla B, que a la vez sirve para comprar con dinero el pirateo si quieres saltártelo. Así que puede dar lugar a errores apretando dos veces por error, perdiendo dinero en el proceso porque la tecla para detener la aguja es otra. Lo que de verdad es un problema es que modificando esta mecánica la hicieron aún más rota de lo que estaba antes. No solo tienes todos los beneficios del primer Bioshock con descuentos en tiendas o torretas permanentemente convertidas en aliadas, sino que también es más rápido, más versátil al poder hacerlo a distancia y además se suman otras ventajas. Por ejemplo, si haces saltar la alarma por error, siendo rápido con un segundo intento que tengas éxito, se desactiva, reduciendo el castigo por no tener cuidado. Otra ventaja nueva es esas zonas azules. Si consigues que la aguja se detenga en ellas, tienes premio. Las cajas fuertes dan dinero extra, las estaciones médicas dan un botiquín gratis, las tiendas dejan caer objetos gratis, etc, etc. Así que volvemos una vez más al problema que tenía Bioshock, solo que ahora es incluso peor. ¿Quieres piratear todo lo que ves? Porque, de nuevo, no hay inconvenientes para no hacerlo. Los cambios solo sirven, de hecho, para incentivar este tipo de gameplay. Que sea más rápido se agradece, es menos tedioso que era el objetivo. Aunque eso significa que también es más probable que todo el mundo lo abuse. Es incluso más recomendable que nunca que hackees absolutamente todo lo que veas en tu camino. No solo no hay ningún tipo de aspecto a valorar, sino que siempre hay un beneficio. Que el tiempo no se detenga me parece una gran decisión, aumenta la inmersión y quizás hasta la tensión. Pero ese inconveniente no va a disuadir de hackear a distancia antes de que arranquen los combates, o que cuando vas a comprar no estás peleando. El diseño del pirateo intenta enmascarar los problemas del sistema, haciéndolo más ligero, con premios. Es más agradable de jugar esta versión, que quede claro. Sin embargo, los problemas que habían siguen ahí en su mayoría. Que sea más cómodo y se pierda menos tiempo, no hace que el sistema esté menos roto. Por mucho que esté roto a favor del jugador. O por cierto, para cerrar el tema. No sé a quién se le ocurrió que tras cada hackeo salías un mensaje diciendo exactamente lo que pasa, lo que has conseguido. Un par de estos está bien, que salga cada vez no es buena idea. Especialmente cuando vas a estar viendo el mismo mensaje una y otra y otra y otra vez durante horas. Volviendo a la historia. Si Baños Adonis era una presentación más atmosférica, el Expreso Atlántico es la introducción a la acción. Al poco de entrar en la zona, tenemos una emboscada que recuerda a la primera interacción con Andrew Ryan. El protagonista, en esta ocasión Delta, ha atrapado en una sala donde unos monitores sirven de comunicación al antagonista. En este caso, Sofía Lamb. De nuevo, esta interacción no sirve para dar respuestas, sino para posicionarla en tu contra, en caso de que no hubiese quedado claro. Te conozco. El símbolo de tu mano dice que eres un muerto. Diez años sujeto Delta, desde que te vi apuntarte con un arma a la cabeza y disparar. Pero valor, sin tu dolor, renació el paraíso. No sé cómo sobreviviste, pero tu sufrimiento acabó. Estos hombres aligerarán tu carga. Compréndete, como todo lo que hago, esto es un acto de amor. Otra vez se mandan explíces para acabar contigo, solo que ahora no huyes. Te salvas cuando el suelo cede cayendo al agua. Quizás lo hayas notado ya. Entre este encuentro, y la Big Sister antes reventando cristales, Bioshock 2 intenta presentar escenas con un tono más cinemático. Aunque hay más en el futuro, no son abundantes, precisamente. Al ser escasas, no se siente que quiten el control de tus manos. No molestan especialmente si es la primera vez que las vives, y la mayoría están o bien al principio, o bien al final. Restringen tu libertad en gameplay lo justo para que se note lo mínimo con la idea de sumar a la espectacularidad de la aventura a través de momentos memorables. Y lo comento porque hay un énfasis en hacer todo más... Rápido. Bioshock 2 hace los combates frecuentes, añadiendo múltiples enemigos en la mayoría. La cantidad de splices que tienes que combatir a la vez es bastante alta. Esto refleja un enfoque más orientado a la acción en la secuela, comparado con el primero, donde muchas veces los combates serán contra uno o dos enemigos. La ambientación sigue teniendo esa sensación de horror y supervivencia. Visualmente, quiero decir, ayuda a que las zonas son algo más oscuras o los elementos como los corales fosforescentes. En cambio, la experiencia de jugar apunta más al shooter de acción. Eso no quiere decir que no sea una evolución de lo anterior. La filosofía de tutoriales invisibles del primer Bioshock sigue estando presente para introducir mecánicas. Hay propósito en estos primeros niveles para crear oportunidades de usar los recursos que te dan de forma natural. Por ejemplo, los primeros enemigos, tras obtener electro rayo, están de espaldas para que hagas el combo con un ataque melee o sobre charcos de agua para freírlos de golpe. Al poco de conseguir la pirateadora a distancia, hay enemigos debajo de cámaras que puedes aprovechar siguiendo el consejo de Tenenbaum. Y con telequinesis, hay un botón que dispara correo para que practiques con el plásmido. O si quieres algo más potente, justo después hay un encuentro donde múltiples enemigos están quietos hablando con varios toneles explosivos para poder lanzárselos. El avance en este nivel te presenta con varias de estas oportunidades gracias a su aspecto lineal. A cambio, mientras progresas, se van revelando detalles del argumento. Eleanor es quien te está mandando los plásmidos. Te pide que la busques. Te llama padre y a Lamb, madre. Poco después entiendes por qué a través de Tenenbaum. Delta es de los primeros Big Daddies enlazado permanentemente a una sola Little Sister, que es Eleanor Lamb. Si te separas de ella, tu cuerpo se va apagando hasta entrar en coma. Por eso tu misión para sobrevivir es llegar hasta ella en Fontaine Futuristics. Como curiosidad, puedes ver la línea de Metro de Rapture. Tu destino está al final de ella, así que te puedes hacer una idea de lo que te falta de juego mirando el nombre de las estaciones. Además de que esto te va a adelantar los nombres de algunos niveles. Terminando con Expreso Atlántico, te encuentras con la creadora de las Little Sisters cara a cara. Ella te explica que Sofía está usando las nuevas pequeñas. Sigue teniendo la voluntad de salvarlas, así que tiene que enfrentarse a la nueva banda más de Rapture. Por eso, en lugar de ayudarte más, te deja en manos de Sinclair para que sea él quien te guía hasta tu objetivo después de superar una ronda de combate. Aquí tenemos un par de cosas que discutir. La secuela hace bien en darte más interacciones con personas que, pese a estar en Rapture, han conseguido mantenerse cuerdas. Más o menos. Aunque por proporción, las cosas siguen estando fatal, aleja la sensación que Atlas, Ryan y Tenenbaum eran las únicas personas capaces de hacer algo en toda la ciudad. Y como veremos más adelante, estas interacciones con Delta tienen otro propósito para la trama. Ahora bien, si esperabas algún tipo de papel importante para Tenenbaum pasado este punto, olvídate. No es como el primer Bioshock que aparece al principio, luego desaparece un tiempo y vuelve para el acto final. Esta es la única vez que vas a verla. Lo cual es... raro. Es un personaje importante. Tenemos una trama que involucra a un Big Daddy con una Little Sister y Tenenbaum desaparece. Justo después de decir que está intentando salvar más pequeñas, las cuales Sofía está utilizando para su plan que tiene que over con Eleanor, quien a su vez afecta a Delta. La doctora Tenenbaum teme por la seguridad de las Little Sisters que ha salvado. Con bastante razón. Pero es una de las personas que más información relevante a la trama puede llegar a tener. Aunque no sepa qué quiere hacer Sofía exactamente, los recursos que el antagonista está usando fueron los desarrollados por Tenenbaum. Debería estar presente en la aventura aunque sea por radio. No desaparecer sin dejar rastro. Es un personaje que si vuelves a introducir es demasiado importante con esta trama que estás contando. ¿Por qué no puede deshacer el vínculo de Delta? Ya deshizo el control mental de Jack. Tampoco se nos da un motivo para algo así. Su inclusión es posiblemente para volver a repetir su papel en el primero de pedirte que salves a más pequeñas. Pese a ello, ni siquiera te da un tónico como a Jack para hacerlo. Delta tiene esa habilidad de serie sin ninguna razón explícita. Podrías haber reemplazado su personaje por otro que te guiase hasta aquí, te pidiese lo mismo y que a la vez no tenga el conocimiento que tiene ella o las motivaciones que tiene ella para que sea más lógico que se marche el resto del juego. De hecho, si estás mirando el vídeo, te preguntarás por qué entonces se le da un modelo único y nuevo a un personaje que sólo aparece en esta escena. Ahí es donde... no tenemos respuesta. En realidad sí, sólo que no es una concreta. Como hemos hablado durante la parte del desarrollo, la trama del juego cambió bastante. Originalmente Tenenbaum tenía un papel mucho más importante. No sabemos exactamente qué papel iba a ser, sólo que fue cortado hasta lo que vemos en esta versión final. Siendo honestos, tiene un papel en el DLC Minervas Den que ya hablaremos en esa sección del vídeo. De hecho, contesta a la pregunta qué le pasa a ella después de este encuentro. Pero no me sirve de excusa cuando ese DLC salió medio año después y ninguno de los personajes intenta siquiera mencionar a Tenenbaum el resto del juego base. No da la sensación de ser una historia planificada para luego expandir esta parte, sino un cabo suelto que se pudo aprovechar después. Ella se marcha dejándote en manos de quien te va a acompañar el resto del camino, Augusto Sinclair. Es un empresario con un historial de negocios turbios y sobornos para que nadie hable sobre ello. Es decir, un empresario promedio en Rapture. Hablaremos de él en concreto más adelante. Ahora mismo su papel se limita a guiarte. Ahora cambiemos de tema. Expreso Atlántico termina con una pelea contra una pequeña horda de enemigos. Es el momento de hablar del combate en sí mismo. Bioshock 2 tiene un sistema de combate mucho más rápido, mucho más fluido que su predecesor. Lo notas en pequeños detalles que hacen conectar más fácil entre sus diferentes piezas. Por ejemplo, los enemigos no son más inteligentes o astutos, sino más agresivos, con más ganas de llegar hasta ti para darte una paliza. Tú tienes más potencia de fuego en parte por el arsenal que desarrollaremos ahora, también por la capacidad de disparar plásmidos y balas a la vez usando ambas manos. Esto permite en teoría diversificar opciones al vuelo disparando un rayo en enemigo para llenar otro de plomo o concentrar todo en uno para destruirlo rápidamente. En la misma idea de agilizar todo para compensar esa cantidad aumentada de enemigos y su agresividad también se ha incluido un golpe con la culata de las armas. Podría parecer que esto deja el taladro, el arma melee de este juego, como algo irrelevante. No es el caso ya que puede tumbar enemigos sin que respondan, además de un mayor DPS si mantienes pulsado, mientras que el golpe de culata hace poco daño con el beneficio de no tener que cambiar de arma. Es algo rápido para salir de un apuro cuando te falta poco para acabar con alguien que se te ha echado encima. Hablando de las armas, la primera es la remachadora. Como he dicho antes, el arsenal es diferente, nada de pistolas o Tommy Guns. Un Big Daddy necesita armas de otro tipo. La remachadora funciona como una especie de rifle, ofrece potencia y precisión, posiblemente el arma más multiuso del juego. En parte porque además de su munición normal, puede disparar balas pesadas que hacen más daño o colocar trampas. De hecho, Bioshock 2 da la munición especial mucho más rápidamente. En este segundo nivel, por ejemplo, solo tienes esta arma y ya tienes munición alternativa para ella, presentada de forma llamativa. En esta ocasión, cambiar de tipo de munición equipada es mucho más rápido. Cambio coherente con tal de agilizar todo, de nuevo. Ahora, solo hace falta una pequeña animación corta en lugar de ver otra vez la de recarga completa cambiando el cargador entero. Además, es mucho más fácil encontrarla. En el primero, normalmente, el tercer tipo de munición era escaso. A menudo salía más práctico crearla tú. Este sistema ha sido borrado del juego, así que la consecuencia es que puedes encontrar y comprar más fácilmente esas balas especiales. Por cierto, sobre no poder crear objetos, tengo que decir que mayormente no lo he echado de menos, ya que la mayoría de cosas que podías crear eran consumibles, con la excepción de algún tónico. Una pena, eso sí, que en lugar de pulir el sistema como sí hicieron con otras cosas, se optase por eliminarlo. Volviendo a las armas, saltemos hacia el futuro para hablar todo esto de golpe. Repasemos el arsenal completo de Delta. Tenemos la ametralladora de calibre 50, que es como su nombre indica, una ametralladora. Tu fuente primaria de daño por segundo, adaptable con balas antipersonal y antiblindaje según el enemigo que quieras matar. Es decir, la sustituta a la Tommy Gun. Luego tenemos la escopeta, que ha recibido un duro cambio al ser de doble barril en lugar de cargar hasta seis cartuchos. Más guay visualmente, aunque menos práctica. Su munición alternativa también ha sido cambiada. Pese a mantener el cartucho incendiario, ahora la segunda munición es el proyectil sólido. Este funciona disparando un único proyectil en lugar de los perdigones. Tiene la opción de destrozar un enemigo si no fallas, es claro. Continuamos con el lanzarpones, que no va a ganar un premio por un nombre ingenioso. Efectivamente, lanza arpones. Es un arma pesada y potente a costa de ser lenta. Puedes pensar que es una versión bestia de la ballesta. También puede recoger los arpones usados, por ejemplo, o usar telequinesis para reutilizarlo sin recargar. Hace buena cantidad de daño a costa de una recarga muy lenta. También puede poner trampas con arpones eléctricos o incendiar enemigos con otros explosivos. Por cierto, uno de los mayores crímenes de la versión remastered es este arma. En el lanzamiento original dejaba clavados a los enemigos en las paredes. El arma se presenta con esa imagen cuando la consigues con un splizer clavado. La versión remastered, por alguna razón, elimina esta función haciendo que los enemigos caigan al suelo como con cualquier otra arma. Por último, tenemos el lanzagranadas. Realmente, si has jugado al primer Bioshock, es básicamente lo mismo con un aspecto diferente. Incluso tiene la misma munición con granadas, minas de proximidad y cohetes termodirigidos. Y como extra, aunque no la considero un arma como tal, la herramienta de pirateo puede desplegar mini torretas para ayudarte en combate por si necesitas una cosita extra. La realidad es que, sobre el papel, el arsenal de Delta suena bastante bien. Las armas tienen un propósito muy claro para cada una de ellas. El taladro es tu arma melee, mientras que la remachadora es una especie de todoterreno, menos efectiva para puro DPS que la ametralladora. Por su lado, la escopeta te puede ayudar a desatascar situaciones con varios enemigos, el lanzarpones despacha enemigos cuando los puedes ir cazando uno a uno y el lanzagranadas sirve para la máxima potencia de fuego. Sin embargo, aquí es cuando tenemos que romper la burbuja porque esa teoría es bonita en eso. La teoría. Cuando pasamos a la práctica, el juego tiene un diseño donde vas a preferir usar un tipo de arma. Por eso, se intenta aplicar un diseño con zonas donde hay tipos de enemigos menos numerosos pero más contundentes, mientras otras están pobladas con tipos endebles en mayores cantidades. Así que, en el caso de que te acostumbres a una táctica de combate, van a intentar darte razones para variar de arma. O siendo prácticos, quizás se te acaba la munición. Ahora la pregunta, ¿funciona? Más o menos. Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta que cada uno va a tener preferencia por algunas y ahí poco se puede hacer. La gracia es que combinando diferentes armas con municiones variadas deberías crear un buen terreno para que cada uno tenga sus favoritas. Porque más te vale tener favoritas. En Bioshock 2, el sistema de mejoras funciona de manera similar que en el anterior con un par de retoques. Sigues teniendo que encontrar terminales poder para el pueblo que ofrecen una mejora única para el arma que prefieras. El cambio viene en que esta vez cada arma tiene tres mejoras en lugar de dos. El truco es que la tercera mejora solo se puede conseguir cuando ya has obtenido las otras dos de ese arma. Es decir, más que nunca se te recomienda que escojas una y te mantengas fiel a ella porque puede ser mucho más potente. La gracia de esto es que tampoco hay terminales suficientes para todas las armas. Existen un total de 18 mejoras que puedes escoger con tan solo 14 terminales para encontrar. Es decir, suficientes para completar cuatro armas de las seis. Hay que escoger favoritos. Todo esto para incentivar la expresión de cada jugador pidiendo que decida. Quizás apuntando a repetir la aventura probando otro set de armas otro orden de mejoras. No es un cambio radical al sistema y sinceramente no creo que las mejoras sean tan interesantes como para motivar otra vuelta al juego. Es un paso para evolucionar el sistema que ya había recompensando que te mantengas fiel a tu arma. Y eso crea una dinámica interesante ya que provoca el efecto colateral de que si has mejorado por ejemplo la escopeta quizás tengas problemas en los encuentros con múltiples enemigos rápidos. Mientras que alguien que ha mejorado el taladro al principio quizás le cuesten más los Big Daddies moldeando así una aventura donde cada uno va a tener más fácil o difícil lidiar con los diferentes escenarios de combate. Si ese tipo de decisiones se pueden llegar a notar es porque hay más cambios debajo de las apariencias en Bioshock 2. Los combates no solo son más rápidos también son más duros posiblemente por la cantidad de amenazas. Añade que por alguna razón se ha reducido la cantidad de botiquines y jeringas de EVE que puedes llevar a solo 5 a la vez. Un cambio que vino tarde en el desarrollo. En demos que enseñaron podías llevar 7 más de los que yo he podido llevar en toda la partida. Todo sea dicho la limitación de botiquines ha sido siempre una ilusión ya que tenías a la vuelta de la esquina más o bien como botín o bien máquinas expendedoras. aquí cumple un propósito similar de intentar engañarte pensando que tienes menos recursos de los que realmente tienes. De nuevo con el hackeo con recompensas más lo que puedes encontrar o lo que puedes comprar hay de sobra así que cuando termina el combate puedes fácilmente reponerte. El problema es durante el combate. Bioshock 2 ha conseguido que manejando un Big Daddy un ser humano modificado para sobrevivir me haya sentido más vulnerable que manejando a alguien tan expuesto como Jack. Delta aguanta menos lo cual choca con la idea de llevar un Big Daddy por mucho que te digan que la serie Alpha estaba menos blindada. Explicaciones aparte posiblemente sea un efecto para hacer sentir el juego un desafío mayor. Siempre hay recursos de sobra que encontrar para reponerte pero es más fácil sentirse superado por los spliters llevando mucho menos encima. Sospecho que todos estos cambios al combate nunca fueron un problema por la poca penalización que ya había al morir. El sistema de resurrección funciona igual vuelves a la vitacamara más cercana con los enemigos tal y como los dejaste no te cuesta dinero drenas algo tus recursos sí pero no tienes que lamentar mucho la pérdida posiblemente morir en el juego afecte más a tu orgullo que a tus opciones para continuar la aventura. Para terminar la sección hablemos de los spliters hasta este punto te has enfrentado a los clásicos spliters matones y escupeplomos es decir los que vienen a melee y tienen armas de fuego respectivamente. Como era de esperar los spliters nitro houdini y araña también están presentes solo que en lugar de soltar de golpe toda la variedad que había en el primero se reintroducen poco a poco para ajustar la curva de dificultad. en general pelear con ellos es exactamente lo mismo que siempre por lo que las estrategias que funcionaban antes lo harán también ahora. Lo que sí ha pasado es que han tenido ligeros rediseños para hacerlos más grotescos mostrando el paso del tiempo y el abuso del Adam. La adicción a la sustancia sigue siendo uno de los temas de la ciudad con efectos visuales. Como curiosidad durante el desarrollo se probaron formas incluso más grotescas con trozos de piel traslúcida y bioluminiscente cubiertas en parásitos. Se descartaron porque aunque suene guay era tan monstruoso que no despertaba empatía por parte del jugador. La única novedad en las filas de los Splicers es el bruto un enemigo que básicamente funciona como un tanque muy grande fuerte y relativamente lento. Es un saco de carne al que disparar que se te puede colocar en la cara para ser una molestia. Mientras que los otros Splicers se diferencian por su estilo de combate este es el único al que se le da una historia concreta de cómo se crea a través de una mezcla de tónicos deportivos en un diario de audio. De nuevo la variedad no viene tanto de los tipos de enemigos como de la forma en la que se presentan. Con solo 5 Splicers diferentes no hay tantas opciones donde escoger. Lo que sí pasa es que el juego de forma natural va a poblar ciertas zonas con más cantidades de un tipo concreto. Por ejemplo en las primeras abundan matones y escupe plomo. Popper's Drop es un sitio donde verás a unos cuantos brutos mientras que Avenida de la Sirena tiene una gran cantidad de araña. Por supuesto eso no es todo. También hay novedades en las filas de los Big Daddies aunque mejor esperar para hablar de eso. Atracciones Ryan es el primer nivel en el sentido más clásico de la estructura donde por fin vamos a tener todos los elementos habituales de un nivel completo. Tienes todas las piezas para ello la mezcla de combate habitaciones opcionales que explorar diarios de audio con historias secundarias mejoras de arma y una Little Sister. Aunque en realidad todo el nivel es un tutorial para la recogida de Adam. Llegas aquí mediante el tren incapaz de seguir porque las vías están congeladas. La manera de continuar es conseguir incineración por lo que hay que recolectar un poco de Adam para poder comprar el plásmido. La progresión en Atracciones Ryan es completamente lineal cosa que tampoco esconde con Sinclair guiándote a partir de ahora por radio. Al llegar tienes la sala de exposición con historias sobre la fundación de Rapture. Esta sala conecta con el Futures Hall donde no hay nada que puedas hacer aún porque no tienes Adam para comprar y la puerta de las atracciones en el piso inferior está cerrada. Una vez más solo hay un camino posible hasta encontrarte con un Big Daddy y su pequeña. Los combates contra los papás de metal no han cambiado mucho por no decir prácticamente nada. El primero que te encuentras es el clásico Bouncer sigue siendo el chico del póster que casi todo el mundo se imagina cuando hablas de Big Daddies y Rosie sigue siendo la versión más a distancia con sus minas. Para variar las cosas tenemos dos incorporaciones al grupo el Rambler y la serie Alpha. El Rambler es un diseño nuevo pensado para controlar multitudes. Se caracteriza por disparar misiles y desplegar torretas que pueden hacer de tu vida un infierno si no las despachas rápido. Bioshock 2 te hace una pequeña presentación de este diseño durante una de las primeras incursiones en el mar aunque no puedas pelear hasta mucho más tarde con él. La serie Alpha en cambio funciona diferente ya que no van acompañados de pequeñas. En lugar de eso son en realidad enemigos comunes que te vas a encontrar hacia el final del juego. Son más fáciles de tumbar comparado con los Rambler Bouncer o Roses debido a que los Alpha no tienen tanto blindaje. Vas a pelearlos en grandes cantidades durante los últimos niveles. Hay que tener en cuenta que son más rápidos y vienen con su propia variedad al poder llevar escopetas ametralladoras o lanzagranadas. De todas maneras pese a su número son poco más que un enemigo molesto. Quizás es porque a medida que avanzas tienes tanto poder destructivo que puedes volar prácticamente todo lo que tocas sin preocuparte demasiado de estrategias más allá de escoger la munición adecuada. El principio en cambio puede ser un problema si la gente se estampa. Por eso imagino que para enfrentarse a los Big Daddy y empezar a recolectar a Adam con el que fortalecerse se escogió un Bouncer. El tipo más básico que tiene que acercarse a Melee peleando en una habitación con agua para que lo electrocutes y lo tengas aún más fácil. Uno de los cambios importantes a este proceso es que ahora tras acabar con el Big Daddy tienes que adoptar a la pequeña. Significa hacer el trabajo de quien acabas de despachar. Llevarla a un cuerpo donde puedas sacar a Adam y protegerla. La mayor parte de este nivel es hacer exactamente eso. El primer objetivo es encontrar a la Little Sister. El segundo es llevarla a recolectar dos cuerpos. Cuando termines decides qué hacer con ella y para terminar comprar el plásmido. Estos cambios al sistema de las Little Sister sirven para dos cosas. Una es la fantasía de ser un Big Daddy. Su labor es proteger a las pequeñas. Es algo que se espera que hagas. Es representar la rutina de los protectores de metal. El contrapunto es que Delta es un caso especial. Su Little Sister es Eleanor. Las demás son un medio para conseguir un fin. Nada le ata o impulsa a relacionarse con ellas excepto salvarlas o cosecharlas. Lo que me lleva a la segunda razón para este cambio. Ponerte a ti a su lado ayuda a recrear la idea de que la ciudad está loca por esta sustancia. Con cada cuerpo que recolecta una pequeña la zona que la rodea se convierte en una pequeña arena para defender contra splitters. Además en cada nivel hay una serie de cuerpos donde puedes recolectar. Cada Little Sister lo hace en dos ocasiones. Siempre hay más cuerpos de los que necesitas añadiendo una pequeña posibilidad de variación a la experiencia. Tan pequeña que probablemente no se note ya que los encuentros no son muy memorables más allá de la acción del momento. Siendo sinceros más que un esfuerzo narrativo sospecho que es un intento mecánico para crear un mini sistema de hordas y añadir más combate a la fórmula de Bioshock. Dicho esto según entrevistas los desarrolladores también intentaron crear cierto vínculo entre el jugador y las Little Sister con tal de que la idea de cosecharlas fuese más provocadora. Si funciona o no ya depende de cada uno. Valoro los comentarios de las pequeñas cuando te acompañan así como su cantinela pero creo que si te dan pena o no va a seguir siendo en base a la idea de una criatura inocente atrapada en un mundo que amenaza por destruir esa inocencia. Eso ya estaba implícito en el diseño antes por tanto puedo ver como alguien que tenía la idea de cosecharlas no tenga problema haciéndolo por mucho que les acompañe un rato. En el aspecto del gameplay este tipo de diseño ayuda a revalorizar las municiones especiales que son trampas. Quitando los Big Daddies no había tantas oportunidades en la primera aventura por Rapture que te beneficiase claramente por usar estas opciones. Ahora el jugador se va a encontrar en situaciones de defender zonas de forma rutinaria pudiendo prepararse con antegación. Una vez termine el trabajo llega la decisión de siempre si cosechar o salvar a la Little Sister. Por radio Sinclair intenta presentar esta decisión como algo que se puede justificar en base a la necesidad. Estás en un sitio cruel por tanto necesitas todos los recursos disponibles. También te recuerda que Tenenbaum quiere que las salves afirmando que quizás haya un regalito por ello. Puedo decir que me gusta que en lugar de una promesa la recompensa por portarse bien se trata como una posibilidad. Ese detalle podría generar ciertas dudas sobre la decisión si no conoces los personajes porque no sabes de quién fiarte. La realidad es que no hay truco cada tres pequeñas de nuevo hay un regalo. Por desgracia esta situación tiene los mismos problemas que siempre. Si las cosechas es porque quieres esa opción específicamente y has decidido de antemano que tu versión de Delta va a ser cruel. La opción moralmente correcta es salvarlas como siempre especialmente si ya conoces a Tenenbaum. La opción más eficiente de nada técnicamente es cierto que es más rentable cosechar. Ahora miremos los números. Es una diferencia total de alrededor de 200 cuando la cantidad que puedes obtener a lo largo de todo el juego está por encima de los 3.000 para las dos opciones apenas marca la diferencia. Dan básicamente la misma cantidad. Por tanto el dilema sigue siendo superficial e irrelevante. Durante el proceso de recolectar Adam se accede a la zona de atracciones para mostrar el propósito del parque. Guiar a los niños de Rapture para que entiendan los ideales de Andrew Ryan. Aunque hay una pequeña escena sobre cómo se empezó la fundación de la ciudad la mayor atención se la lleva a un viaje en vagón con diferentes escenas para reforzar la idea del individualismo que Ryan predicaba. Apelando al miedo con la iconografía para dejar la impresión en las mentes de los pequeños visitantes. No es muy sutil con nombres en las calles y edificios de la zona como esquina del caos avenida de los impuestos servicios sociales es básicamente propaganda para niños. Es un concepto interesante que se me ha hecho aburrido porque Ryan ya es cosa del pasado. Entiendo que hay una necesidad de presentar su figura a gente nueva especialmente cuando Sofía Lam muchas veces se define por ser lo contrario o atacar sus ideas. Pero hablamos de un fantasma que para el momento de Bioshock 2 lleva 8 años muerto. Claramente Rapture ha evolucionado en un sitio muy diferente respecto a su filosofía demostrado por el vandalismo a su imagen en el parque de atracciones. Ninguno de los animatronics está en buen estado y el último de ellos está claramente destrozado para mandar un mensaje. Es decir que para la trama del juego sirve de más bien poco más allá de ser un tutorial extendido. El primero de los niveles era sobre ambientación y exploración el segundo de combate ahora que sabes apañártelas aquí tienes el nivel para aprender el ciclo del Adam. No hay apenas avances en la trama durante el transcurso solo una pequeña interacción con Eleanor cuando te regala otro tónico por lo que solo te queda el gameplay y las pequeñas historias que quieran contar sobre Rapture ya que el reparto de personajes para dar profundidad a las diferentes zonas no se hacen presente todavía. Vamos a tomarnos un pequeño desvío para hablar precisamente de una de esas pequeñas historias que son parte importante de la experiencia. Esta área tiene la pequeña historia de un grupo de niños que se quedan atrapados en las atracciones cuidados por una mujer que estaba con ellos. Se establece que esto sucedió en año nuevo de 1959. Es decir la guerra civil de Rapture provocó este accidente. Siguiendo los diarios de audio puedes ver como conseguir comida era un problema tanto que dicha mujer falleció por darle los pocos recursos que podían encontrar a los niños su cuerpo aún presente en la zona en un estado particularmente delgado con muestras de dibujos infantiles. Ahora viene el giro. En otro diario se dice explícitamente que Atracciones Ryan está aislado del resto de Rapture. Solo puedes llegar aquí con el Expreso Atlántico que también está en desuso. Cuando Delta llega a Atracciones Ryan la parte donde quedaron atrapados está bloqueada. Solo se abre gracias a una explosión desde dentro en mitad de un combate. Han pasado nueve años desde el accidente. Así que o bien los niños en algún momento salieron y un nuevo grupo de gente se encerró ahí dentro o bien de alguna manera han sobrevivido creciendo en adultos enloquecidos y los estás masacrando. Quiero creer que los desarrolladores no pensaron en estas implicaciones o que al ser ya adultos la idea no era tan siniestra. Quizás parece que le estoy dando muchas vueltas. Prometo que no comento esto por alargar el vídeo. De verdad ya es bastante largo de por sí. Es porque no hay muchas otras historias tan elaboradas como esta. Bioshock 2 cuenta una trama mucho más ambiciosa en implicaciones y gente implicada que es su predecesor. Por tanto sus detalles toman más tiempo. Las pequeñas historias de la gente corriente en Rapture quedan mucho más de fondo en esta entrega. Lo que antes eran múltiples diarios en una misma zona para contar tragedias personales ahora se reducen a uno o dos diarios sueltos que parecen más anécdotas que historias. A cambio tenemos una red mayor de nombres implicados en los planes de Sofía de manera directa o indirecta y eso significa necesitar tiempo para desarrollarlos. Algunos de los cuales ya los presentan aquí aunque falten horas hasta que te los cruces. Si este cambio de enfoque en la narrativa merece la pena lo hablaremos cuando llegue cada uno de esos personajes. Hay que avanzar. Para ello con el Adam recolectado puedes ir al Futus Hall a comprar el plásmido de incineración. Un pequeño detalle que me gusta es que si salvas a la Little Sister tienes suficiente para comprar todo lo que ofrece la primera tienda. Incineración una mejora de vida y un tónico. Puede que te llegues a sentir listo. El juego te ha dicho que el recurso es escaso pero tú has actuado con piedad y no te han castigado por ello. ¿Qué ha sido más listo que el juego? Entonces justo al girar la esquina hay una segunda máquina con más cosas que comprar. Sutilmente el juego te está premiando o provocando con cosas extra según tus decisiones. Afortunadamente si el Adam es una necesidad hay otra opción para conseguirlo. Trastear con las pequeñas molesta a la Big Sister quien viene a por ti. Esta vez el combate es real a muerte y el camino hacia él está bien preparado. Es climático. Después de un par de horas siendo observado acechado por ella las luces se apagan se escuchan sus gritos hay una anticipación a la pelea que refuerza la atmósfera. Es el momento. Si no sabes lo que estás haciendo puede ser un combate duro. No es coincidencia que haya una vitacámara al lado para que sea imposible que te atasques. Si sabes lo que estás haciendo y créeme que intenta recordarte que existe la munición especial no hay mayores problemas. Pero eh no voy a culpar a nadie por evitar gastar un recurso que crees que es escaso. Si te has dejado atrapar por la atmósfera posiblemente intentes usar munición normal solo para ahorrar. Así es como el juego te atrapa. También me pasó a mí. La Big Sister no es un enemigo único aparecerá más adelante. Este encuentro eso sí estaba trucado a tu favor. Las siguientes van a ser mucho más duras. Esta llega pronto así que también está preparada con una cantidad de vida más baja para hacerla más fácil. Es posiblemente el final de la introducción de Bioshock 2 con un jefe que cierre este primer acto. Ahora sabes cómo funciona el juego. Prepárate para el resto. A partir de este punto cada vez que recolectes o salves todas las Little Sisters de un nivel provocará que aparezca una Big Sister. Todas tardan unos segundos en aparecer se les escucha llegar sirviendo de anticipación de nuevo para preparar el terreno. Si quieres puedes evitar pelear otra dejando siempre alguna pequeña sin salvar o cosechar. El problema es que solamente ésta tiene sentido de clímax pese a ser la más débil. El motivo es que se le daba mucha presencia a la Big Sister. Es, como hemos hablado, una entidad que acecha a lo largo de todo el arco inicial del juego. La has estado siguiendo y viendo cómo aparecía de fondo en ventanales. Ha sido una especie de juego del gato y ratón hasta que se ha cansado. Esas interacciones dejan de suceder a partir de ahora. Todas las demás Big Sister pasan a ser una rutina que cierra el ciclo del Adam en cada nivel. Hay un cliché en las historias donde se dice ahora es personal. El problema aquí es justo lo contrario. La primera es especial por esas interacciones. Era personal. A partir de ahí dejan de serlo. La diferencia entre la tercera y la quinta es el escenario de fondo donde sucedan los tiros. Por supuesto recordemos esto se debe a los cambios que sufrió el concepto durante el desarrollo. El precio a pagar es que tratando las siguientes como algo que no existe hasta que se activa para pelear la sensación de ser perseguido y vigilado por el único depredador por encima de los Big Daddy desaparece terminado el tercer nivel del juego cuando quedan todavía dos tercios. Con el combate terminado aprovechemos que todo esto era por un plásmido para tomarnos otro pequeño desvío con tal de destripar esa parte antes de despejar las vías para continuar. Aunque lejos de ser un sistema perfecto Bioshock 2 arregla varios de los problemas de la versión anterior de plásmidos. En un primer momento parece que todo es más o menos igual. Incluso consigues los mismos plásmidos en exactamente el mismo orden. Electrorayo telequinesis e incineración. Uno de los cambios más sutiles es que Delta empieza con tres ranuras por lo que puedes equipar todos sin preocuparte hasta este punto de la historia. Sirve para facilitar la aventura son los únicos plásmidos que vas a necesitar por historia hasta el último nivel donde te dan un cuarto que es un caso especial para discutir cuando llegue el momento. Quédate con la idea de que si no quieres invertir en ranuras tienes la suficiente. En el repertorio de magias tenemos además del trío ya mencionado otras siete opciones para adquirir explorando o comprando. Trampa ciclón señuelo hipnotizar nube de insectos diana de seguridad ráfaga invernal y espía. Si te suenan la mayoría es por una buena razón. Por desgracia todos los plásmidos son reciclados del primer bioshock con prácticamente el mismo efecto. Así que si ya los conoces tienes poco con lo que experimentar. Hay dos excepciones a esto. Hipnotizar es un plásmido que en realidad es la fusión de dos antiguos. Combina las funciones de enfurecer e hipnotizar Big Daddy. Quien reciba el impacto pasa a ser un aliado en combate temporalmente. Así que técnicamente no es uno nuevo sino la simplificación del sistema uniendo dos plásmidos que tenían un concepto parecido. La otra excepción es espía el único completamente nuevo. Usarlo crea un fantasma que puedes controlar para explorar áreas sin arriesgarte o incentivar un estilo de juego sigiloso. Aunque la intención es buena no lo usé en toda la partida porque siendo honesto no veo las recompensas en jugar así. Sin repetir que buena parte del juego está diseñado para ser arenas de combate donde proteges a una Little Sister de hordas de enemigos. Por tanto el sigilo no es una opción. Una vez más para comprar los plásmidos tónicos o mejoras sigues dependiendo de reunir Adam por lo que no te puedes permitir experimentar demasiado si quieres optimizar tus recursos sin recurrir a cargar archivos. Esta gestión es más importante en Bioshock 2 con otro de los cambios a los plásmidos con las versiones mejoradas. En lugar de diseñar nuevos plásmidos imagino que el tiempo de desarrollo se dedicó a usar los plásmidos clásicos como base para desarrollarlos. Las versiones 2 y 3 de cada plásmido también vuelven convirtiéndose no solo en opciones más poderosas como antaño sino que ahora incluyen diferentes efectos nuevos. Este cambio viene con su propia tanda de aciertos y fallos. Por el lado de las cosas buenas abre nuevas opciones para el combate con cada compra. Por ejemplo Electro Rayo 2 crea una cadena de rayos entre múltiples enemigos si cargas el ataque antes de lanzarlo. Cargar Incineración 2 lo convierte en una granada de fuego. Otros son más creativos como Trampa Ciclón 2 permitiendo combinar la trampa con otro plásmido para mayor efecto. Sumando otro punto cuando miras las versiones que comprar el juego te avisa de antemano exactamente qué estás comprando así que puedes decidir qué tipo de poder quieres adquirir. Es fácil ver cómo este sistema combinado con los recursos limitados de Adam se unen para orientar a la especialización del gameplay. De forma natural en teoría cada jugador combina opciones para crear una experiencia de combate única a su estilo. Eso sí cuando tres plásmidos diferentes Electrorayo Incineración y Ráfaga Invernal tienen exactamente la misma mejora en la versión 3 el sistema se siente un poco verde. Todos permiten canalizar constantemente el plásmido aplicando su efecto. Por separado suena buena idea. Ahora si miras los números supone que tenemos 10 magias en total de las cuales tres tienen exactamente la misma mejora. Quizás habría sido mejor buscar opciones alternativas o dejar solo dos versiones sin que exista la tercera cosa que sucede para un plásmido como espía o algunos tónicos. A cambio podrían ser más caras aunque también más potentes para compensar. Muchas de estas versiones mejoradas son interesantes de probar con el nuevo diseño del combate. Como Bioshock 2 ha decidido que te vas a enfrentar a mayores cantidades de enemigos pone mucha énfasis en el control de multitudes. Además de los efectos ya explicados otros como Nube de Insectos 2 permite estunear a varios objetivos o en su nivel 3 generar más cantidad de enjambre de insectos cuando acabas con un enemigo afectado por abejas. El truco de este sistema es que las versiones 1 de los plásmidos no tienen tanto efecto en área por lo que si te sientes superado por el número de splizers y lees las pasivas de las versiones 2 cuando vayas a comprar se guía al jugador a valorarlas para facilitarle la vida. Esto me lleva a un aspecto en el que tengo más sentimientos encontrados porque en este juego no se puede saltar directamente a un plásmido 3 sin tener el 2 el cual tampoco puedes comprar sin tener el 1. Es decir que si quieres comprar Nube de Insectos 3 tienes que comprar la primera versión luego la segunda y por último la que quieres. Por un lado como algo positivo eliminas uno de los problemas que era la sensación de haber malgastado Adam por una versión que se quedaría desfasada. Ahora al menos es parte del camino para llegar a la más potente. se convierte en un gasto necesario. Por otro puede disuadir a la hora de experimentar con plásmidos diferentes o especialmente si quieres comprar alguno en fases más tardías del juego. Puedes pensar que no merece la pena todo ese gasto cuando sale más barato sencillamente comprar la siguiente mejora de los que ya estás usando. Resumiendo por un lado la frustración del jugador se reduce con estos cambios a la vez que sigues incentivando escoger unas opciones con las que te sientas cómodo y no salgas de ellas. El contraargumento que nos queda por supuesto es el de la rejugabilidad. Nueva partida para probar nuevos juguetes. Excepto que no me parece el caso ya que de nuevo al poder llevar hasta 8 plásmidos a la vez cubres casi todo el repertorio. y Bioshock 2 hace el pequeño truco de que los precios de compra para los huecos en los que equiparlos son más baratos al principio por lo que es muy probable que hayas tenido acceso a básicamente todos si tenías curiosidad por ellos aunque hayan llegado más tarde en la aventura. Los tónicos en cambio sí que han cambiado mucho más. La idea base mayormente es la misma pasivas que decides equipar. Eso sí olvídate de las tres clases de tónicos ahora las ranuras son generales así que si quieres equipar sólo tónicos de combate para ser una bola de demolición destruyendo todo a tu paso puedes hacerlo por ejemplo los dos primeros tónicos que te dan al principio son uno para caminar más rápido seguido de uno para mejorar el taladro claramente pensados para usar en tándem facilitar el uso del arma melee te los dan en ese orden para que se te ocurra combinarlos sin embargo quizás prefieres equipar sólo tónicos de hackeo para conseguir atracar todo lo que puedas esa versatilidad es lo que permite esta versión creo que el gameplay de estos dos ejemplos serán drásticamente diferentes entre sí esa es la gran pregunta otra vez delta puede equipar un total de hasta 18 tónicos que es la misma cantidad que en el primer bioshock a cambio como hemos hablado puede ser mucho más selectivo de nuevo hay muchas opciones un total de 55 tres menos que en el predecesor aunque no dejes que el número te engañe en esta ocasión hay un total de 46 efectos diferentes un aumento respecto a los 31 que había anteriormente por supuesto sigues pudiendo equipar varias versiones del mismo para aumentar su efecto pero me parece mucho más interesante tener una mayor variedad entre las que escoger entre el catálogo existe una amplia selección para facilitarte la vida algunos ejemplos en esta ocasión son tónicos para ganar más Adam de los cuerpos al recolectar o reducir el precio de las tiendas hackeadas o potenciar el daño de la munición especial estas novedades se unen a los clásicos de recibir menos daño físico curarte al hackear o no perder EV al consumir alcohol que se mantienen en Bioshock 2 hablamos de cosas que pueden hacer tu vida desde un poco hasta mucho más fácil dependiendo de cómo los combines estas opciones generalmente útiles ocuparán unos cuantos huecos por lo que no vas a tener tantos disponibles para usar tónicos más situacionales así que el tónico enfocado a aumentar el daño a ataques sigilosos o el que te cura cuando estás en contacto con agua parecen un descarte fácil si hay algo que parece demasiado situacional el sistema te va a incentivar a sustituirlo porque está ocupando un hueco limitado de algo que sí podría estar ayudándote luego tenemos casos especiales hay un tónico que reduce mucho el consumo de los plásmidos a cambio de limitarte a sólo usar el taladro como arma ofensiva si lo combinas con otros como aumentar el daño del taladro o tu velocidad de movimiento podría llevar a crear un estilo de juego puramente melee en otra dirección completamente diferente podrías usar el tónico que aumenta el daño de las torretas y bots aliados combinándolo con el que aumenta su vida y un tercero que permite repararlas ves hacia dónde vamos ¿verdad? Bioshock 2 hace un esfuerzo en rediseñar su repertorio de tónicos para que habilite muchos más estilos de juego con tal de crear variedad la idea está ahí siendo una opción además cómoda porque plasmidos gratis encuentras pocos en cambio los tónicos hay una buena cantidad gratis para encontrar que puedes probar así se permite la experimentación sin perder recursos pruebas algo si te gusta sigues si no vuelves al banco genético más cercano para cambiarlo no creo que sea suficiente porque en general muchas de estas pasivas se basan en que los números son más grandes más daño más vida además de que algunos de estos tónicos llegan tarde por tanto pediría un cambio de estilo del jugador en un momento donde ya está acostumbrado a una manera de enfocar el juego también por otra razón mucho más etérea que no sé si el vídeo es capaz de mostrar adecuadamente en Bioshock tanto el 1 como el 2 tu manera de interactuar con todo Rapture es a tiros y con hackeo estos tónicos te ayudan a ser mejor en esos campos no puedes avanzar de forma diferente solo es superficialmente diferente es una pena porque la idea estaba ahí la dirección estaba ahí tan solo que la ejecución final se ha quedado corta de lo que podría haber sido es una mejora del sistema que teníamos antes pero si estamos hablando de realizar esa visión que había para ofrecer interacciones profundas con el entorno no hemos dado más que un pequeño paso hacia adelante sumado al mayor ritmo de acción y combate la parte shooter de este híbrido ha salido ganando con la secuela respecto a la parte RPG pese a que hubo un intento de profundizar en las dos hasta el momento nos hemos centrado mucho en las mecánicas eso es con un buen motivo ya que los tres primeros niveles de Bioshock 2 son a su manera partes de un tutorial eso se acaba cuando llegas a Popper's Drop la estación está sellada y para abrirla y continuar necesitas la llave de Grace Holloway en este juego hay una serie de encuentros con personas que no son explíces las cuales se tiene el mimo de presentar con tiempo Grace es la primera una mejora en la narrativa es que los diferentes nombres propios de Rapture están menos aislados pese a ser importante ahora te la presentan en Atracciones Ryan si has conseguido un diario de audio otros ejemplos son Gilbert Alexander que es una voz en diarios durante casi toda la aventura o Stanley Poole quien también tiene varios diarios niveles antes de aparecer en pantalla esto mejora la sensación de cohesión en el primer Bioshock todos los personajes secundarios eran introducidos en su respectivo nivel con su aporte a la trama normalmente resuelto ahí mismo era una especie de tour por un parque de atracciones cada parada tenía su propia temática la única excepción siendo Coen con referencias a su arte aquí y allá esto creaba cierta impresión de aislamiento en la ciudad cada etapa del viaje era una aventurilla autocontenida por Rapture Bioshock 2 cambia esto la estructura general se repite cada nivel es una excusa para detenerte en el camino a Fontaine Futuristics con tal de superar algún obstáculo no hay ningún objetivo que se mantenga entre niveles salvo encontrar a Eleanor a cambio lo que hace es interconectar más a sus personajes secundarios en una trama mucho más cohesionada entre sí el precio a pagar es esa reducción del espacio disponible para las pequeñas historias de Rapture como hablábamos antes historias como la de los niños atrapados en atracciones Ryan necesitan varios diarios para entender todo lo que pasó por tanto apenas queda tiempo así que todas pasan a ser cosas que se pueden contar en uno o dos diarios alejando la narrativa del día a día de la ciudad y lo que supone vivir en ella en favor del elenco de personajes que se ha escogido para la trama Grace es la primera de ese elenco se encuentra en el Sinclair Deluxe un hotel que como su nombre indica en otro momento perteneció a Sinclair desde que Sofía Lam y su grupo se hicieron con el control de Rapture echaron al empresario de su hotel ahora mismo Grace se encuentra allí en una habitación personal el objetivo es llegar hasta ella para conseguir la llave con la que poder avanzar Popper's Drop es un nivel que intenta romper la linealidad presente hasta ahora consiste en cuatro áreas conectadas por diferentes tubos la primera a la que llegas es la del restaurante la cual conduce directamente al hotel que sería la segunda pero si lo prefieres tienes prácticamente todo abierto para explorar a tu ritmo de la manera que mejor te parezca técnicamente por mucho que puedas merodear casi a placer no es del todo buena idea perderte aún ya que hay un orden concreto para navegarlo cuando te diriges al hotel un Splicer bruto bloquea la entrada la solución es encontrar una cámara de investigación que está en la plaza es decir la tercera zona para luego investigar otro Splicer bruto en la cuarta que es el mercado eso es la cámara de investigación ha vuelto si te lo estás preguntando si estamos a grandes rasgos repitiendo Neptune's Bounty otra vez paso por paso prácticamente seremos breves con la cámara ya que funciona similar a lo que estamos acostumbrados de nuevo igual que con el hackeo hay un enfoque claro en reducir el tedio de la mecánica al igual que con Instagram ahora las fotos dan igual el vídeo es lo que interesa en lugar de spamear fotos consiste en sacar la cámara apuntar al objetivo y disparar para empezar a grabar Delta cambiará automáticamente el arma que tenía equipada antes de seleccionar la cámara la idea es que le des una paliza al sujeto investigado para conseguir puntos una vez llegas a acumular cierta cantidad tienes tu premio los diferentes tipos de daño que hagas otorgan un bonus tienes una puntuación en todo momento en pantalla cuanto más alto sea el número mejor cuanta más variedad de daño mejor suponiendo que aguante mucho que salvo los enemigos más duros no va a pasar como la mayor parte del gameplay consiste en una versión más directa y sencilla de ideas que ya estaban implementadas ¿cómo puede Delta usar plasmidos con una mano una arma con la otra y pese a ello seguir usando la cámara? ¿quién sabe? en las recompensas seguimos teniendo mejoras de daño tónicos y pasivas como en el primer Bioshock curiosamente esta primera investigación la del bruto te da una habilidad una embestida con el taladro que además de ser bastante guay abre las posibilidades a un nuevo tipo de progresión el cual sin andar con rodeos el juego decide ignorar ya que esta es la única habilidad nueva que desbloqueas sirve para destruir los escombros que bloquean la entrada al Sinclair Deluxe y luego no vuelve a ser necesaria nunca o sea que tenemos una parte obligatoria que da un tipo de mejora que no se repite nunca ni se utiliza la habilidad que desbloqueas es muy raro curiosamente esta habilidad está en el DLC Minervas Den que pasa a ser un tónico encaja un poco más con la idea de que estás analizando el ADN de los brutos para replicar habilidades suyas mi apuesta es que señala un sistema que fue descartado o una implementación extraña de lo que iba a ser luego ese tónico en cualquier caso una vez lo consigues tienes todo lo necesario para entrar al hotel y abrirte paso hasta Grace quien te ha estado hablando de forma bastante agresiva durante todo el recorrido su historia es una que puedes reunir a lo largo de todo Popper's Drop originalmente se unió a Rapture para continuar su carrera como cantante sueño que se terminó cuando empezó a cantar canciones criticando la hipocresía que veían personas como Andrew Ryan por esto el jefe de Rapture la puso en la lista negra condenándola a efectos prácticos a la pobreza eso la llevó a mudarse a Popper's Drop que es un pequeño asentamiento en Rapture formado por gente que trabajaba en la construcción del tren cuando ese trabajo terminó se vieron en la situación que no podían permitirse pagar por irse a vivir a otro sitio por lo que estamos hablando de una de las zonas más pobres de Rapture a pesar del ambiente Grace encontró inspiración para cantar sobre la brecha social de la ciudad además de encontrar el amor desgraciadamente para ella su pareja fue detenida por la policía debido a que era activista social la tragedia personal hundía a Grace dejándola pesimista respecto al futuro hasta cierto punto Bioshock 2 funciona con cierta cantidad de efecto espejo respecto al primero Ryan defendía el individualismo Sofía la unión del grupo Jack era un extranjero en la ciudad Delta alguien que vivió y murió en ella Grace se puede entender como un reverso de Sander Cohen Cohen representando el artista quien pudo prosperar en Rapture en la época antes de la guerra civil gracias en parte al apoyo de Ryan mientras que Grace es el artista reprimido y censurado que se encuentra con que la realidad de Rapture no es la que le prometieron en esta situación tan oscura Grace acudió a las sesiones de salud mental gratuitas de Sofía Lam así fue como la reclutaron para la familia de Rapture el grupo que dirige Sofía renovando su voluntad por cantar contra Ryan y usándola para esparcir sus ideales de hecho Lam confiaba tanto en Grace que cuando supo que iba a ser arrestada dejó el cuidado de Eleanor a su cargo en contra de lo que podrías pensar esto hizo feliz a la cantante para ella era muy importante ser madre cosa que no podía conseguir por ser estéril Eleanor se convierte a la vez en su hija adoptiva así como un elemento representativo del grupo que le hizo su vida en Rapture menos miserable así que imagina el sentimiento de pérdida para Grace cuando Eleanor fue secuestrada la culpabilidad por perder a alguien considerada su hija sumada a la culpabilidad de haberle fallado a Sofía tras el secuestro la siguiente vez que Grace volvió a ver a Eleanor fue cuando ya se había convertido en una Little Sister la culpa a sus ojos fue puesta sobre el Big Daddy que la acompañaba esa es toda la motivación que tiene toda esta historia es el motivo para ser hostil hacia Delta es importante mantener eso en mente porque ahora es el momento donde se presenta el nuevo sistema para decidir qué final vas a tener a lo largo del juego interactúas con personajes cuyo destino final decides tú todavía son relevantes las Little Sister pero ahora el final concreto que consigues es una mezcla de cómo tratas a las pequeñas junto con cómo tratas a estos personajes Bioshock 2 te va a dar un total de tres situaciones para juzgar quién merece vivir y quién merece morir Grace es la primera de ellas su historia es importante para que la veas como algo más que la señora que te insulta por radio cabe destacar que cada caso es independiente por lo que si decides dejar tranquila o no a esta persona no tiene por qué ser la misma decisión en la siguiente ocasión por tanto aunque la parte del sistema de las Little Sisters sigue igual es decir normalmente tomas una decisión que mantienes hasta el final esto permite una exploración de la narrativa mucho más gris que pide que pienses cada decisión por separado esta primera vez hablamos de un personaje destruido por Rapture sus buenas intenciones han sido aplastadas por el entorno en el que vive te insulta y desprecia pero es todo por un malentendido sumado a la sensación de culpa le importaba a Eleanor hasta tal punto que su habitación sigue ahí más de 10 años después de perderla Delta solo necesita una llave que te da sin pelear está desarmada por tanto no tienes ninguna razón para acabar con ella excepto violencia gratuita incluso Sinclair quien te había propuesto cosechar a las Little Sisters para poder sobrevivir sugiere que la dejes con vida ya que su rencor hacia ti es un malentendido aquí es donde creo que el guión se tropieza un poco o al menos desaprovecha su potencial uno de los temas de la franquicia en su origen era esa idea de qué estás dispuesto a hacer para sobrevivir acabar con Grace no reporta ningún beneficio directo a la vez que el juego te está diciendo a través de diálogo que no merece la pena hay un intento de empujarte hacia la ruta del perdón se desperdicia la oportunidad de crear escenarios grises que sin entrar a hacer cambios mayores sería posible hacer estableciendo que eliminar a Grace debilitaría a la familia por acabar con una persona importante en sus filas en última instancia ninguna de las tres decisiones en la historia va a importar para el gameplay ni tampoco realmente para la trama excepto a los últimos segundos de la aventura que decidirán qué escena ves antes de los créditos tanto si acabas con Grace como si la dejas en paz el siguiente paso es marcharte de poppers drop peleando contra una horda de splitters la única diferencia es que si la salvas envía un par de bots para ayudarte en tu vida además de mandar unos suministros en Avenida de la Sirena para desaparecer del juego después y esta es la mayor consecuencia de las decisiones con los personajes cuerdos de Rapture las dos siguientes afectan aún menos siendo irrelevantes hasta esa escena final así que escoge lo que prefieras hay que volver al tren la llegada a la Avenida de la Sirena es un poco menos habitual de lo esperado el objetivo era llegar al Parque Dionisio solo que Delta cae del vehículo con el ataque de un torpedo disparado por el padre Simon Wales el tren en cambio si ha llegado al objetivo con Sinclair a bordo con el inconveniente de que el parque está inundado y nuestro interlocutor tiene una cantidad limitada de oxígeno para entrar tienes que drenar el parque con una estación de bombeo que está en Avenida de la Sirena ahora el objetivo es llegar hasta ahí pese a la presión narrativa de que Sinclair se ahoga mecánicamente no tienes tiempo límite en este nivel es lo mejor dado el ciclo de exploración natural en Bioshock sumado a que no hay marcha atrás en esta entrega si Popper's Drop era una zona pobre Avenida de la Sirena es casi lo contrario o lo era originalmente era el distrito para ciudadanos de clase alta con numerosas tiendas para comprar la decadencia del lugar llegó después del colapso económico provocado por la guerra tan fuerte que los residentes llegaron al punto de vender su cuerpo para ganar dinero como anécdota esta zona tenía anteriormente otro nombre solo que nadie en Rapture lo recuerda después de que fuese renombrado a la actual Avenida de la Sirena cuando se convirtió en el barrio rojo de la ciudad este nivel es atípico en el sentido que no tenemos un personaje que sirva de antagonista tenemos dos Simon Wales es el responsable de que estés aquí es un predicador de una nueva religión originada en la ciudad submarina basada en los ideales de Sofía Lamb y pregonada a los spliters las bases de la familia de Rapture la otra persona importante en este lugar es Daniel Wales efectivamente el hermano de Simon este en cambio no es un hombre religioso sino quien dirige muchas de las actividades sexuales del barrio lo que une a ambos además de sus padres es que originalmente fueron los arquitectos de Rapture perdiendo su prestigio una vez empezaron las fugas de agua inundando la ciudad que ellos habían ayudado a diseñar ahora son prácticamente dos extremos opuestos entre sí en una relación a efectos prácticos rota la fe encontrada de Simon le distanció de Daniel y aunque hace esfuerzos por convertir a su hermano estos caen en oídos sordos no trabajan juntos aunque tampoco están tan alejados la avenida de la sirena se divide en dos partes la primera a la que llegas está controlada por Daniel la segunda lo está por Simon ambas partes cuentan con un edificio específico acorde al hermano que las dirige Daniel tiene un hotel reconvertido en burdel Simon tiene una iglesia que ha montado en la estación de bombeo pese a las diferencias ambas zonas comparten una estructura similar con edificios centrales rodeados por calles con pasarelas a diferentes alturas este es el nivel más vertical que ha dado la franquicia hasta el momento Bioshock 1 en su mayor parte de la experiencia eran niveles de una sola altura incluso en lugares como Fort Frolic o los apartamentos de Olympus Heights cada planta estaba diseñada de manera que no se podía interactuar desde una a otra avenida de la sirena cambia esto el diseño hace que los combates fuera de los edificios puedan ser a diferentes niveles de altura los splicers pueden venir desde la planta donde tú te encuentras o arriba o debajo sin necesitar de llegar hasta ti en el caso de que estén armados así que tienes que cubrirte de amenazas desde más ángulos que nunca esta nueva idea de diseño aparece ya en Popper's Drop con una pequeña muestra los edificios de esa zona crean pasarelas o tienen balcones o tejados que conectan con una plaza central de una altura más baja sin embargo la mayoría de encuentros suceden al mismo nivel que tú salvo algún splice solitario es ahora cuando se explota esta variación del gameplay en cuanto a la forma de navegarlo es una vuelta a la linealidad escondida a la que estamos acostumbrados llegados a este punto eres libre de investigar todas las tiendas que quieras pero solo en la primera sección el resto de Avenida de la Sirena está cerrado cosa que no te darás cuenta hasta que llegues a la puerta que conecta la zona de Simon con la de Daniel para abrir esa puerta hace falta un código que está en el hotel de Daniel solo entonces se abre esa parte en lo que sospecho que es un esfuerzo para intentar guiar al jugador hacia el orden correcto de eventos no se podía entrar al hotel antes de progresar la misión principal hasta el punto de saber que necesitas ese código ahora al volver al hotel un splice bruto es tan amable de abrirte la puerta el hotel en sí mismo es lo que cabrías esperar un edificio de varias plantas con diferentes habitaciones y una buena cantidad de splice con Daniel o sus lacayos apareciendo en algunos puntos para forzar algún susto es una vuelta a una exploración lineal con eventos preparados porque está diseñado como un encuentro con alguien relevante por lo que la tensión es importante además por toda la zona vas viendo como de contrario es Daniel a su hermano la fe de Simon se contrapone a un Daniel con problemas de alcoholismo y toda su línea de negocio con las mujeres de Rapture Bioshock 2 tiene la extraña costumbre de tocar ciertos temas sensibles como este o implicar que Grace experimentó racismo hacia su persona para no hacer nada con ellos dejándolos como nota a pie de página incluso cuando toca temas como la religión solo se usan como elementos periféricos de la trama se incorporan para tenerlos de fondo pese a ser temas complejos y duros en lugar de explorar lo que pueden suponer en un entorno como Rapture los hermanos Wales no son como Grace no vas a emitir ningún juicio sobre ellos la manera de tratar con ambos es con balas y plásmidos el hotel supone la confrontación con Daniel que termina tras llegar al final del edificio cuenta con múltiples enemigos para ayudarle que no van a evitar que saques el alcohol de su cuerpo al dejarlo como un colador una vez conseguido el código se abre la segunda parte de Avenida de la Sirena donde espera Simon en su lugar de fe ya que visitamos la iglesia de la familia es el momento de hablar del colectivo han habido diferentes elementos durante el juego para caracterizarla sin embargo creo que llegados a este punto podemos definir su forma de pensar la religión que se presenta es una simple diseñada así a propósito para que incluso las mentes dañadas de los splicers puedan entenderla la idea principal es que cada individuo de Rapture forma parte de un todo debido a la unidad por ello su símbolo es la blue morfo una mariposa azul que puedes haber visto en murales o revoloteando en ciertos lugares de Rapture como justo antes del apartamento de Grace ese insecto significa renacimiento lo que el culto busca renacer liberándose de la idea del yo para convertirse en un ser desinteresado al servicio del grupo y que así llegue la salvación de Rapture estas ideas las puedes ver expresadas en diferentes murales de la ciudad esta fe idolatra a las pequeñas como se puede observar en los altares montados alrededor de los conductos de ventilación de hecho que te ataquen cuando recolectas a Adam se recontextualiza a que se debe más a esta fe que a un deseo de conseguirlo para ellos su adoración de las pequeñas se debe a que son necesarias para el plan de Sofía Lamb y por supuesto que la figura central del culto también tiene que ver con Sofía a la doctora se le llama Santa Madre porque la protagonista de la adoración es su hija Eleanor como figura que llevará a cabo ese renacimiento no es sutil que Lamb sea la palabra en inglés para Cordero símbolo de martirio pureza e inocencia en esta iglesia hay objetos de Eleanor guardados como elementos de valor para su fe como su muñeca de un Big Daddy su vestido o su jeringa de Adam en su etapa como Little Sister estas creencias no solo se basan en la ideología de Sofía con tal de influenciar los moradores de Rapture sino que también usan los propios eventos del primer Bayoso como fundamento Jack Ryan es otra figura religiosa para la familia debido a la fascinación de Sofía con sus actos el avión con el que empieza la aventura anterior o las manos de Jack son representados en cuadros durante esta zona elevando a Jack como un enviado divino para acabar con un falso padre Andrew Ryan quien estaba llevando al pueblo por el camino equivocado por supuesto es solo la versión religiosa de la verdadera idea que tenía Sofía ella quedó fascinada por como una persona sin voluntad propia fue capaz de acabar con Ryan inspirando la cadena de eventos de este juego el mayor predicador de esta fe que encontramos es el padre Simon Wells y como su hermano no es un personaje con el que puedas escoger marcharte dejándole ileso va a pelear hasta el final junto con más fieles para detener a Delta por tanto llegar hasta la iglesia implica que solo queda la vía de la violencia para resolver el encuentro por suerte en esta iglesia supongo que no se aplica el quinto mandamiento una vez eliminado Simon en Avenida de la Sirena solo queda por hacer la activación de la estación de bombeo en ese momento contacta contigo Sofía para hacer una clarificación importante no busca hacerse con la ciudad no quiere controlarla como si era el caso con Fontaine busca utilizarla para cumplir su ideal a través de su hija esta diferencia le permite tomar decisiones como inundar toda la avenida de la Sirena con agua destruyendo el sector entero de Rapture como Bioshock 2 ya no permite volver atrás a niveles anteriores es inteligente usar esto de forma espectacular para la trama los niveles se vuelven prescindibles y de esta manera la villana puede acabar con uno entero con tal de demostrar un argumento lo que hace que merezca la pena comentar este momento es que Sofía sabe que no va a acabar con Delta es un Big Daddy que ya ha demostrado que puede soportar un rato bajo el agua en cambio está intentando mandar un mensaje muy claro que Rapture es un lugar oscuro penoso y brutal que no merece salvarse para ella Delta está luchando egoístamente por sobrevivir en un lugar que no merece la pena la destrucción no es un impulso o una medida desesperada es una parte fría y calculada no gana nada no hace progresar sus planes solo quiere demostrar su visión la siguiente parada es Parque Dionisio donde se puede observar como la inundación ha pasado factura al lugar es el nivel que visualmente representa mejor lo que sucede cuando la vida marina invade Rapture ofreciendo diseños estéticos de escenario diferentes del acostumbrado hasta ahora gracias al drenaje Sinclair ha salido del vagón donde estaba y ha encontrado otro para continuar el viaje Fontaine Futuristics es la siguiente parada en la línea de Rapture la última el problema es que para salir de aquí necesitas un favor de la persona que se ha atrincherado en la sala de control del expreso Stanley Poole antaño periodista no te dejará continuar hasta que cumpla su petición esto es la excusa para el nivel que tenemos delante es la fórmula clásica que ya hemos discutido Bioshock ha presentado en dos juegos una meta final teniendo que resolver problemas para continuar o hacer desvíos por el camino con tal de llegar hasta ella el nivel anterior era drenar este antes era conseguir la llave de Grace Mnetus Bounty era usar la cámara de investigación en Faestus montar una PEM etcétera etcétera sin embargo aquí me molesta porque en esas ocasiones podía haber una razón clara o bien era un tutorial disfrazado en la trama para llevarte a completarlo como la cámara de investigación o bien eran elementos que exploraban la ciudad de Rapture y sus habitantes de una manera u otra puedes poner en esta última categoría la religión de la familia que acabamos de explicar o la relación de Kohen con sus pupilos quien por cierto tiene un cameo en este nivel con una pequeña zona con una colección de arte a su nombre todo Parque Dionisio es una secuencia de lidiar con las tres Little Sisters que rondan el lugar Stanley Pool tiene sus razones para quererlas fuera de juego así que tú eres la mano de obra para hacerlo no le importa si las cosechas o las salvas no hay giro no hay nada especial es el segundo nivel que se basa en la premisa de perseguir a las pequeñas en el mismo juego es lo mismo que Atracciones Ryan multiplicado por tres llegados a este punto es convertir tu rutina en el juego principal no es una premisa prometedora quizás estés pensando en esa bomba PM del primer Bioshock la que te pedía acabar con varios Big Daddy para conseguir componentes es igual que aquí poner una mecánica básica como barrera para progresar la diferencia está que en ese caso se recontextualiza siendo un propósito de algo más en ese ejemplo armar la PM sostiene su trabajo rutinario sobre la promesa que vas a enfrentar a Ryan inmediatamente es decir la trama eleva la situación en este caso Stanley Poole quiere quitarse las pequeñas de encima porque con el Adam también hay recuerdos de lo que pasó en el lugar los cuales de saberse le van a poner en un aprieto si te describo una zona habitada por artistas donde tienes que localizar y lidiar con tres objetivos podrías perfectamente pensar que me refiero de nuevo a Fort Frolic por supuesto esta misma descripción puede servir para referirte al Parque Dionisio hay ciertas similitudes en los dos niveles que podrían usarse para un homenaje o traicionar las expectativas de un fan veterano con un giro inesperado en la narrativa propia del lugar la oportunidad estaba ahí aunque no puedo decir que se aprovecha todo el Parque Dionisio desde que entras hasta que sales consiste en avanzar en línea recta hasta el tren buscar a las tres Little Sisters cuando se abre el nivel acabar con la Big Sister y salir hacia la siguiente estación es un nivel mucho más exploratorio que sirve para atar ciertos puntos de la trama y queda como un paso más en el camino con una rutina que ya has hecho múltiples veces llegados a este punto todo el rato que pases aquí tiene que sostenerse en que las historias que te van a contar mientras tratas con las tres Little Sisters sean lo suficientemente interesantes siendo justos hay algunas revelaciones interesantes aunque tienen poco que ver con el lugar sino con los personajes Stanley Poole era un periodista aunque no era exactamente la persona más honesta de la ciudad Sinclair le pagaba para que no hablase de los secretos de su empresa por ejemplo esta relación le fue útil a Sinclair cuando recibió de Ryan el encargo para conseguir información sobre Sofía Lamb con tal de encarcelarla Sinclair le pasó el problema de la misión a Stanley nuestro periodista acudió a Parque Dionisio un lugar propiedad de Sofía para que los artistas experimentaran sin miedo de Ryan y poner en práctica sus ideales Stanley le contó a Simon Wells que le censuraban en su periódico lo que fue suficiente para que le acogiesen con los brazos abiertos por muy sencillo que suene Stanley tenía por un lado a los hombres de Ryan presionando quienes querían pruebas inmediatamente a la vez que Eleanor sospechaba de él eventualmente el periodista consiguió lo que necesitaba para informar anónimamente que Sofía quería controlar Rapture eso fue suficiente para su encarcelamiento el arresto llevó a que Stanley quedase a cargo del Parque Dionisio así que aprovechó para hacer fiestas a costa del dinero del parque y las donaciones de los seguidores de Sofía entonces Eleanor aun siendo una niña amenazó con contar las acciones del periodista a quienes de verdad apoyaban a su madre presa del pánico para quitarla de en medio Stanley la secuestró para venderla a un orfanato Little Sister él fue quien se la arrebató a Grace Stanley continuó su modo de vida de fiestas hasta que supo que Sofía podía haber escapado de su encarcelamiento otra vez movido por sus miedos decidió que lo mejor que podía hacer era inundar todo Parque Dionisio con tal de ocultar lo que había hecho durante la ausencia de Sofía temiendo posibles represalias aquí la razón de que el parque se inundase sin embargo esa no es la única cosa que ata a Stanley a la trama siendo periodista escribió la historia de cómo un hombre había encontrado Rapture buceando esta persona fue aceptada en la ciudad y hasta cierto punto se hizo popular por su hazaña incluso se ganó el respeto y la admiración de Stanley por eso escribió artículos donde el buceador se ganó el mote de Johnny arriba Ryan en cambio no fue tan fan viendo que un extraño había encontrado Rapture lo consideró un peligro para la seguridad de la ciudad así que lo ordenó detener y lo envió a Persephone un centro penitenciario en Rapture eventualmente Johnny fue candidato para la serie Alpha que lo convertiría en uno de los primeros Big Daddy de hecho fue el primero en vincularse a una Little Sister el nombre que le dieron era sujeto Delta todo esto importa porque Stanley es el segundo personaje que puedes escoger perdonar o acabar con él es la persona responsable de forma directa de que Delta y Eleanor sean quienes son con su intento de ocultar la verdad provoca que tú tengas el Adam y gracias a Eleanor puedes ver los recuerdos que no quería que salieran a la luz mientras que Grace era fácil de perdonar en este caso Delta tiene muchas razones para querer venganza lo que hace más interesante esto es que tiene un contexto muy peculiar sospecho que a propósito el juego establece que Stanley estaba bajo bastante presión por un lado tenía que mantener las apariencias con la gente de Sofía mientras que los de Ryan le presionaban constantemente para sacar información en esta situación el hombre tuvo que acumular mucho estrés no se dice explícitamente pero puedes entender que sus fiestas fueron una manera de escapismo o de relajarse después de un periodo con la ansiedad por las nubes aunque si vendía a Eleanor no sabía que iba a convertirse en una Little Sister en el orfanato aunque si es responsable de que Delta sea un Big Daddy le admiraba y no pretendía que Ryan le detuviese cuando escribió las historias no se presenta como un personaje bueno ni mucho menos aún así sus peores acciones no fueron intencionadas sino consecuencias imprevistas no es una buena persona y a la vez no pretendía causar tanto daño es una situación mucho más gris que la anterior donde por trama Grace en realidad basa toda su hostilidad en un malentendido a ella era fácil pensar en perdonarla ahora hay razones legítimas para cobrarse la venganza incluso desde el punto de vista de impartir justicia es el responsable de ahogar a varias personas en el parque motivos para hacerle pagar no faltan la guina del pastel es que todos sus esfuerzos son para Nasda Sofía sabía lo que había hecho por tanto todas sus acciones de inundar el parque fueron inútiles Sofía le perdonó porque resulta que la etapa de Eleanor siendo una Little Sister le acabó beneficiando a su manera Stanley es un personaje miserable cuyas decisiones han sido por su beneficio propio las cuales solo le han llevado por el mal camino y a peor para acabar encerrado de nuevo decidas lo que decidas la historia va a progresar de la misma manera Stanley desaparecerá del juego no importa lo que hagas antes de continuar al siguiente nivel hay que cubrir un par de cosas en Parque Dionisio también tienes un pequeño encuentro con nuestro viejo amigo Mark Meltzer el cual está preparado de una forma especial durante la exploración escuchas a alguien pedir que devuelvan a su hija seguido de un ruido de combate cuando llegas al origen del sonido solo encuentras un audífono que acaba exactamente con el mismo diálogo y ruido lo que indica que solo has estado a escasos segundos de encontrarte con Mark este hecho me despierta serias dudas acabas de drenar el parque entero e inmediatamente he entrado al lugar no ha habido tiempo entre estos dos hechos porque el juego no ha querido Sofía te fuerza a ir directamente de la estación de bombeo al parque destruyendo avenida de la sirena la otra salida que conoces es el tren donde está Sinclair y además no puedes utilizar porque Stanley tiene cerrado el lugar en tema de gameplay no hay otras salidas ni se hacen referencia a ellas y si Stanley quiere tener el lugar señado tampoco debería verlas ¿cómo es posible que Mark llegue entonces aquí poco antes que tú cuando tú has usado la única vía de entrada que no es un tren? Añadamos que el tren en el que llega Sinclair lo hace tras conseguir la llave de Grace por tanto también estaba sellado hasta hace nada de hecho todo su encuentro se basa en que se topa con una Little Sister las cuales no podían entrar al nivel hasta que tú lo drenas es una pena porque este mismo encuentro en cualquier otro nivel del juego habría funcionado sin embargo transcurre en el único lugar con un personaje activamente preocupado de sellarlo para que nadie entre o salga otro dato diferente a valorar es que Stanley Poole se enteró de la fuga de la cárcel de Sofía en 1958 10 años antes del juego la implicación por tanto es que lleva esos 10 años encerrado en este lugar no sabemos cómo ha sobrevivido tanto tiempo en un entorno aislado porque precisamente es un lugar de artistas no uno donde sobren maneras de cultivar comida puedes asumir que consigue comida de alguna manera es un detalle menor la mayoría de la gente supongo que no se plantea algo así cuando juega yo no lo había pensado hasta este vídeo pero ya van dos problemas con los marcos temporales de este nivel que me hacen sospechar que no estuvo tan pensado como otros si lo sumamos a que de nuevo todo lo que haces es recolectar pequeñas y pelear splizers con esto por fin llegamos al final del viaje tan solo no preguntes por qué queda tanto vídeo Fontaine Futuristics es un nombre que se lleva repitiendo dos juegos es una de las partes con más mimo de Bioshock 2 además de ser un nivel que se enseñó con los primeros materiales promocionales es un lugar de Rapture descartado durante el desarrollo del primer Bioshock este nivel está dividido en dos zonas separadas por un paseo en el fondo marino el objetivo es llegar a los laboratorios secretos que hay debajo de las instalaciones esa es la segunda parte la primera es un tour por la parte pública de la empresa un edificio de varias plantas y salas que explorar donde no vas a tardar en encontrarte con Alex Magno la persona que controla el lugar es un personaje muy diferente comparado con los que has tratado hasta ahora por multitud de razones su carta de presentación es acusar a un par de splizers de robar materiales de Fontaine y despedirlos en este caso despido significa fusilamiento ahora bien lo que de verdad la diferencia del resto es que va a jugar un rol mucho más proactivo durante tu exploración igual que otros va a lanzar provocaciones por radio sin embargo no se va a limitar a eso con sus bots va a hacer un esfuerzo consciente por molestarte no tardas en descubrir que Alex Magno es el resultado de un experimento al cual Gil Alexander se sometió una persona que has escuchado hablar desde Expreso Atlántico aún no sabe los detalles exactos del propósito del experimento solo que Gil pide a través de sus diarios que acabes con su existencia te da las herramientas y te deja los medios para hacerlo ahí es donde entra la interferencia de Alex Magno esta nueva personalidad no quiere que acabes con su vida Gil ya ni siquiera existe por tanto Alex va a intentar detener tu avance para ello hace varias cosas lo cual le convierte en el antagonista más presente del juego desde canturrear para evitar que uses reconocimiento de voz reaccionar cuando hackeas máquinas o mandarte enemigos si pirateas demasiadas este comportamiento le da un toque que hasta ahora no había tenido nadie en la franquicia mientras te observa avanzar por la primera parte de Fontaine Futuristics su personalidad está expresada con acciones no solo con frases en lugar de esperar al final del recorrido Alex Magno intenta poner inconvenientes a tu progreso el primero es ese canturreo con sus bots para evitar que entres a la sala de seguridad para desactivar los bots hay que buscar en las instalaciones los relés que los controlan y romperlos en esta sección puedes ver el teatrillo que tenían para motivar a la gente de Rapture a comprar plásmidos una porción del nivel es una zona que recuerda a juegos de feria con los que puedes interactuar con tus propios plásmidos que culmina en una presentación sobre un escenario para la audiencia donde ahora Alex Magno lo usa como arena de combate Fontaine Futuristics tiene además uno de los eventos más visualmente entretenidos de todo el juego en realidad es sencillamente perseguir un tónico por el edificio el frasco se va teletransportando a diferentes sitios cual es Pleaser Houdini tras hacerlo unas cuantas veces empieza a afectar a Delta dejándote durante escasos segundos en varios lugares hasta que finalmente le lleva a una habitación que no se puede acceder de otra manera ahí puedes recogerlo la secuencia es genial una pequeña persecución visualmente divertida la única pega es que en lugar de ser un plasmido de teletransporte que es lo que parece es solo uno para tener descuentos en tiendas siempre encuentro algo de lo que quejarme increíble otra de las secciones incluye un vistazo al despacho de Frank Fontaine en la zona superior con el plan de Sofía necesitando Adam y Little Sisters era esperable que su nombre apareciese como mínimo usar sus instalaciones tiene sentido para el plan la diferencia respecto a Atracciones Ryan es que en esta ocasión Frank no es el centro de la atención sobre lo que se cuenta el foco está en el plan de Sofía y el experimento con Gil lo cual me lleva a ideas confrontadas por un lado agradezco que se le dé más profundidad o añada detalles a personajes antiguos siempre que tengan sentido sirvan para la trama actual o no dañen la anterior de alguna manera por ejemplo una cinta muy temprana en este juego es que Ryan se estaba planteando tener un hijo con Diane antes de que Rapture colapsase ese detalle le da una capa de ironía extra a los acontecimientos de Jack además de encajar en sus razones para no poder hacerle daño o un poco más adelante un diario demuestra que asesinar a su amante no fue algo a sangre fría sino que le dejó visiblemente tocado Fontaine también tiene alguna cinta sobre sus planes aunque creo que aquí los desarrolladores cometen un error grave poniendo una cinta donde cuenta su plan de cambiar de identidad que está guardada en su despacho en unas instalaciones que no solo pasan a ser propiedad de Ryan sino que además Ryan mantiene en funcionamiento y visita cinta que está escondida detrás de una cortina ¿a quién se supone que le está contando su plan secreto? ¿por qué siquiera está grabando su plan secreto? ¿y cómo nadie ha encontrado esta cinta en años? pero enlacemos con la trama actual los eventos de Bioshock son los que disparan los sucesos que vives en la secuela haciendo un esfuerzo en usar los eventos previos como catalizador como hemos hablado antes la condición de Jack con el control mental es lo que inspira el plan de la doctora y el vacío de poder al eliminar a Ryan y a Fontaine es lo que permite a Lamp alzarse como líder en Rapture es una buena idea que sea el éxito de Jack lo que inspira a Sofía en las posibilidades de usar el Adam con tal de crear una entidad programada genéticamente para dejar de pensar en sí mismo y servir a la comunidad este es el experimento al que se sometió Gil Alexander el problema surge cuando necesitas que las personas vinculadas a la trama ejercen ciertos roles concretos Bioshock era un juego bastante contenido en realidad no había tantos nombres propios en el juego que no fuesen utilizados de una manera u otra la excepción es Sinclair quien solo era nombrado y por tanto se podía crear un personaje alrededor de ello Stanley Grace Gil Sofía y Eleanor son completamente nuevos así que en una experiencia donde la inmersión es clave depende de cada jugador si es capaz de creerse que estos personajes estuviesen ya en Rapture sin dejar huella en ninguna de las partes que visitaste la primera vez no intento menospreciar a los guionistas estaban en una posición muy difícil crear una secuela es complicado más todavía una donde de nuevo la inmersión es clave y cuando el predecesor ha acabado con los nombres más importantes sin dejar casi hilos abiertos para una continuación directa el problema con las secuelas es que tienes que tener en cuenta las decisiones del juego anterior o crear un marco narrativo que te permita ignorarlas la gran piedra en el zapato es que si trasladas las decisiones de un juego al siguiente tienen que ser cosas pequeñas o es posible que las implicaciones sean tan grandes que potencialmente crearías dos juegos diferentes en el caso que las decisiones sean tan grandes que cambian enormemente la historia o te alejas con una secuela no directa para intentar evitar responder qué es canon o la alternativa decides cuál de las posibilidades se convierte en canónica no hay método perfecto o bien las decisiones son pequeñas y prácticamente inconsecuentes o habrá fans que sentirán que se rompe la premisa de la experiencia si pese a poder elegir sus decisiones quedan anuladas por la mano de los guionistas ¿qué tiene que ver esto con Bioshock 2? es el tipo de juego que no quiere fijar unos acontecimientos así que cualquier personaje que podría haber sobrevivido o no queda fuera de las posibilidades para un retorno el destino de Jack y las pequeñas que salvó o no queda completamente abierto de hecho el mismo juego tiene una escena donde splizers hablan sobre el destino de Jack cuentan los dos finales que podía tener y no se aclaran sobre cuál de los dos es real Rapture es una ciudad grande que ni de cerca da la sensación de haber explorado completamente tras una entrega ese era parte de su encanto ver la punta de un iceberg con una gran cantidad de cosas ocultas bajo el agua una ilusión de que había mucho más por encontrar estoy de acuerdo en la decisión de que se podía aprovechar aún más la ciudad el juego va a dar también razones por las cuales personajes como Stanley o Grace estaban aislados por diferentes motivos es un truco que no creo que fuese a funcionar una segunda vez pero como una única secuela no queda mal principalmente por la escala esos nombres son relativamente pequeños son importantes solo en el contexto de la trama con la que estamos tratando en cambio es un poco más complicado con personajes como Sofía Lamb es alguien que se enfrenta a la filosofía de Ryan en debates públicos antes de la guerra civil de Rapture con el suficiente éxito para tener un séquito tan grande que son la presencia mayoritaria en secciones enteras como el Parque Dionisio la explicación oficial es que la ciudad se olvida de ella mientras pasa tiempo en prisión a la vez que se supone que mantiene seguidores en Poppers Drop y Parque Dionisio tienes que poner de tu parte para pensar que solo fue casualidad que Jack no pasase por algo de su propaganda o escuchase su nombre soy consciente es un detalle menor el problema viene en que no tenías por qué haberla escrito así podrías en su lugar haber escrito a Sofía como una persona con un círculo de influencia pequeño aunque extremadamente fiel que aprovechó el vacío de poder para extender su influencia y poder ejecutar su plan posteriormente a la guerra civil mi teoría es que se quería oponer su ideología a la de Ryan de manera directa por tanto ubicarla en una posición donde tiene debates abiertos con el magnate antes de la guerra civil era importante el efecto indirecto para mí de esto es que de forma retroactiva hiere más a la trama del primer juego de lo que beneficia al personaje de Sofía que un sistema de poder caiga para que se alce uno de ideas opuestas es un clásico tanto en la historia como en la ficción se puede describir la ideología de Sofía como un movimiento reaccionario al fracaso de la utopía en cambio con la versión que tenemos la caída en popularidad de Ryan no solo es por una campaña de Fontaine sino también por perder debates filosóficos públicamente contra Sofía ya no es solo el antagonista del primer juego sino también del segundo quienes le comen el terreno en la ciudad de maneras diferentes además de añadir más capas de hipocresía a Ryan con todas las acciones de censura y la manera en la que arresta a Sofía Bioshock 2 es a la vez una historia de lo que pasó después mientras intenta sentar sus bases en el pasado intentando crear un personaje tan importante que afecta la imagen que tengas de los que ya estaban antes volviendo al plan de Sofía como hemos comentado era un intento de crear un intelecto que fuese completamente desinteresado alguien al quedar muchísimo Adam con recuerdos de las mejores mentes de Rapture para que usase ese conocimiento por conseguir el bien común con la visita a las instalaciones públicas de Fontaine para destruir los relés de señales terminada tras acceder a la garita de seguridad es el momento de ver el resultado de ese experimento en los laboratorios secretos la presentación de esta parte es excelente tras atravesar el fondo marino llegas a una zona de las instalaciones completamente oscuras hay que activar las luces para tener un solo momento en el que ver una grotesca monstruosidad antes de que se oculte de nuevo en su tanque gigante ahí está Alex Magno y lo que ha provocado que esté así es lo mismo que planea Sofía para su hija hasta ahora solo habías visto el ojo a través de la radio Bayeshock 2 inteligentemente oculta el aspecto de Alex Magno para potenciar el momento de esta sorpresa al encender las luces tienes delante delante tuya una impactante advertencia del posible futuro para Eleanor pese a todo aún no hemos terminado queda un paso más antes de decidir qué hacer con esta abominación los mensajes de Gil afirman que son necesarias plantas de Adam para hacerle salir para no alargar este vídeo más voy a suponer que Gil se dio cuenta de que las plantas eran irresistibles para él según su personalidad se deterioraba y lo incluyó en su plan antes de ser consumido por completo quizás parezca lo contrario pero no me preocupan todos los detalles pequeños como de dónde provienen estas plantas si la historia principal tiene coherencia o como es en este caso con la presentación sirve de propósito de algo interesante en gameplay esta parte de los laboratorios es una pequeña zona que explorar con dos alas de Zelda y experimentos dos cosas son las más destacables la primera es la más sencilla que es Delta teniendo flashbacks del lugar donde experimentaron con él para convertirlo en quien es ahora la otra es el final de Mark Melzer cuando le escuchas en parque Dionisio es capturado por molestar a las Little Sisters entonces le llevan hasta Sofía quien tiene una oferta para él poder vivir junto a su hija en Rapture como un Big Daddy Mark acepta tuvo la mala suerte de tener a Tenenbaum rondando por la ciudad y a Delta ambos capaces de salvar a pequeñas de su condición para no encontrarse con ninguno de los dos especialmente Delta que estuvo siempre apenas unos pasos por detrás suya el final de Mark no golpea tan duro si no conoces la historia de antes que se lanzase el juego por eso la sección entera era tan extensa es un hombre que perdió todo por una obsesión le costó su matrimonio su vida en la superficie provocó que la Big Sister le siguiera para secuestrar a su hija lo pierde todo antes de llegar a Rapture solo está aquí por intentar salvar lo único que le queda su niña por eso cuando cree que no puede salvarla escoge vivir con ella pero en eso también fracasa tú y yo sabemos que Sofía le cuenta una mentira él no y ahora puedes acabar con su vida y luego cosecharla a ella o salvarla para que al menos pueda vivir aunque sea sin su padre la otra alternativa es dejar a los dos rondando por Rapture a su suerte que tampoco es un gran final aunque lo que decidas no afecta al desenlace del juego su historia es triste sin un final bueno que puedas conseguir es la caída en picado de un hombre sin salvación o consuelo una que no puedes apreciar ya a día de hoy con la gran mayoría de esta historia perdida fuera de un juego en una web que ya no existe pero con las flores de Adam recogidas es el momento de acabar el nivel la necesidad de hacer salir a Alex Magno es conseguir su llave genética así podrás entrar en Persephone la penitenciaría donde Sofía tiene a Eleanor y el verdadero destino final tras conseguir la llave toca decidir qué le pasa a la criatura recapitulemos Gil Alexander era un investigador en Fontaine Futuristics responsable de cosas como los sistemas de seguridad de Rapture o los vínculos como el de Delta con Eleanor tras la guerra civil pasó a trabajar para Lamb creando el Big Daddy tipo Rambler y las Big Sisters lo cual le deja en el sitio perfecto para el plan de Sofía probar su teoría de usar el Adam para crear una persona que pudiese poner el bien común por encima del resto es decir se estaba buscando crear algo que influenciase a Rapture hasta cierto punto la dirigiese según sus propios ideales el experimento sorprendentemente fracasa según reflejan pruebas que hacen la estabilidad mental de Gil se va deteriorando conforme pasa el tiempo por lo que Sofía decide abandonarlo entonces es cuando Gil crea su plan para que alguien acabe con su existencia el giro como ya sabes es que la persona que te pide esto ya no existe quien interactúa contigo es Alex Magno que no tiene ganas de morir aquí podríamos tener un conflicto sobre si debemos escuchar a esta nueva personalidad o si debemos respetar el deseo de la persona que una vez fue aunque ya no exista desafortunadamente no es el caso la actitud de Alex Magno es demasiado extrema acabando con cualquiera que a su juicio suponga un problema confundiendo despido con asesinato no solo es contra ti es contra cualquiera hay cuerpos por todo el nivel con la palabra despedido escrita a balazos puedes ver en directo como lo hace contra cualquiera que a su juicio esté robando a la compañía no es un debate sobre si su existencia aporta beneficios gracias a esas grandes mentes absorbidas pese a su inestabilidad psicológica no muestra nada más que hostilidad y violencia tienes pruebas más que de sobra para concluir y que esta nueva personalidad es peligrosa aún sin saber qué poderes puede llegar a tener con tanto Adam es de manera objetiva un peligro para Rapture ¿cuál es la decisión buena entonces? dejarle tranquilo y en paz solo con la promesa de irse a vivir ahí fuera en el último momento cuando ya ha perdido es demasiado simple a mi juicio Alex Magno puede provocar mucho daño además de ser impredecible si en cambio esa agresividad fuese para protegerse contra un invasor y dejar algún diario de audio para demostrar que esta nueva personalidad no está tan loca como parece tendríamos un contexto muy diferente de esta manera podrías dejar pistas a lo largo del nivel de una evolución para que quien preste atención vaya descubriendo que el asunto es más complejo de lo que parece un jugador que vaya ciegas y deprisa podía seguir lo que le pide Gil llevándolo a la mala elección mientras que uno más atento vería sentido en dejarlo vivo porque no es tan peligroso como parece así podrías elaborar el nivel en base a qué personalidad te convence más para hacerle caso creando un terreno potencialmente mucho más gris pero no uno de los problemas de los sistemas de karma es que suelen ser binarios y en este caso matar es malo salvar es bueno y ya está podría haber sido una subversión si después de dos elecciones donde salvar fuese lo correcto en esta ocasión fuese lo contrario no lo es y aún así ves el potencial que tiene la ambientación y el entorno esa es la razón por la que este nivel es mi favorito del juego prefiero este potencial aunque la ejecución no sea perfecta tenemos una situación que explorar provocada por el uso del adam de una manera que no habíamos visto antes mientras interactúas activamente con el antagonista y vemos las consecuencias del experimento para poder decidir qué hacemos Gil Alexander y su dilema está muy por encima de implicaciones morales que las dos anteriores decisiones que tiene este juego la llegada a Persephone es a través de un ascensor que desciende hacia las profundidades este es el sitio donde se retenía aquellos considerados peligrosos para Rapture también es el final del camino una línea recta con bonitas vistas que lleva justo hasta la sala de cuarentena donde está Eleanor solo con el diseño de la habitación deberías sospechar que van a pasar cosas aquí desactivar la cuarentena arranca lo que podríamos considerar como la pelea contra un jefe final ¿te has enfrentado contra varias big sister hasta ahora? es el momento de tumbar a dos a la vez realmente se juega tal y como suena no están diseñadas para colaborar o ayudarse son el mismo enemigo por duplicado la arena de combate tiene agua y varios explosivos que puedes usar a tu favor si quieres aunque una modificación a tus tácticas debería ser usar algo que puedas tunear en área o acabar con una lo más rápido que puedas cuando el combate termina es el momento de que Sofía desvele las últimas partes de la trama la resurrección de Delta así como devolverle la libre voluntad fueron cosas de Eleanor ayudada por Tenenbaum que buscaba un padre desde que el Big Daddy despertó la chica ha estado observando sus pasos para aprender Sofía se ha dado cuenta de que su hija no está siguiendo el camino que ella quiere por lo que recurre a un último plan desesperado asfixiar a su propia hija hasta que se le pare el corazón para forzar que el vínculo acabe con Delta no pretende matar a su hija solo dejarla en parada cardiorrespiratoria el tiempo suficiente para que el Big Daddy caiga al suelo rompiéndose el vínculo la idea de Sofía es dejar a Delta tirado en una habitación atado a una camilla mientras su cuerpo se va apagando al haber perdido ese vínculo como Eleanor había retocado las vitacámaras para que Delta pudiera resucitar en ellas Sofía afirma que acabar con su vida con la violencia solo hará que aparezca en otro sitio en otra vitacámara por lo que quiere dejarlo aislado hasta que fallezca de forma pacífica esta parte del guión es rara para empezar no está claro cuando descubre esta información Sofía pero por la manera en que lo explica no parece que sea nada nuevo para ella puedes entender sus ataques previos como una forma de ralentizar a Delta a fin de cuentas o Sofía o sus subordinados han bloqueado puertas cerrado partes de Rapture o incluso inundado una aún así uno se pregunta por qué no más sabotaje activo a las pocas maneras que tienes de avanzar hasta ella en lugar de tanto ataque directo la otra parte que me deja frío es el vínculo en sí mismo se habla de que este vínculo es la primera versión que se creó tan potente que los Big Daddy caían en coma si se alejaban demasiado o su compañera moría ya que no se concretan distancias límite podemos asumir que es menos de la distancia que haya al empezar el juego entre Delta y Eleanor o que ese coma llega de forma lenta dando margen de tiempo para que Delta recorra Rapture tras despertar puedo entender que Sofía no quiere herir a su hija hasta este momento donde no ve otra alternativa ahora bien romper el vínculo de esta manera se siente barato no sólo porque no hay consecuencias para Eleanor o Sofía sólo aumenta la presión en Delta poniéndole un tiempo límite a su cuerpo sino porque no tiene precedente ni se habla de algo similar el vínculo entre una pequeña y un Big Daddy está hecho genéticamente mediante feromonas sólo porque se te pare el corazón un rato no vas a dejar de segregar una sustancia química por tu cuerpo al recuperarte lo peor es que realmente sólo tiene el propósito de crear drama ver a Sofía asfixiar a Eleanor mueve la trama y sube la tensión si compras la excusa del juego que al menos en su defensa sirve para llegar a la sección más imaginativa de toda la aventura Eleanor manda una pequeña para ayudar a Delta hasta ahora ella estaba encerrada con Sofía pese a ello ha podido influenciar en cosas en Rapture a través de las Little Sisters ahora te va a dar el mismo poder para escapar lo interesante es que esta secuencia se juega a través de los ojos de las pequeñas en el sentido literal no vas a ver Rapture como hasta ahora sino a través de la visión del condicionamiento mental la oscuridad desaparece el suelo pasa a ser un parqué perfecto telas blancas impolutas cubren todo las armas pasan a ser juguetes los cuerpos donde extraer Adam son gente con trajes de gala esta versión de la ciudad es tan falsa como es preciosa por eso no puedo perdonar que la versión remastered rompa la secuencia haciendo errores visuales con los brazos el cuerpo y los conductos de ventilación en las animaciones esta imagen de Rapture choca no solo por el contraste temático sino también por la paleta de colores completamente opuesto a toda la gama cromática que ha habido hasta ahora usando dorado blanco y rojo como colores principales esta sección sirve de nuevo como réplica al primer Bioshock allí reunías las piezas para convertirte en un Big Daddy ahora a través de la pequeña reúnes las piezas para que Eleanor se convierta en una Big Sister es en parte el momento de madurez de Eleanor es un adolescente desafiando a su figura materna rechazando la manera en la que le intenta hacer vivir para buscar la suya propia está en esa etapa rebelde solo que con el contexto del juego es un asunto más macabro de lo habitual ahí es donde entra la figura de Delta ha trabajado para liberarla físicamente pero también las acciones de Delta guiadas por el jugador han tenido efecto en Eleanor para decidir en qué tipo de persona se convertirá esas acciones son las elecciones que has tomado durante el juego como tratas a las Little Sister y a qué personajes perdonas la vida o no las cuales se reflejan en este nivel con estatuas de Delta representando cada uno de los encuentros dichas estatuas cambian según lo que hicieras aunque estéis viendo esto a través de los ojos de una pequeña tanto ellas como Eleanor admiran al Big Daddy sus actos son en palabras de Sofía un evangelio que predica a Eleanor si eres cruel o piadoso será reflejado en este lugar expuesto para ser admirado como el modelo a seguir por cierto también es un buen momento para hablar de Delta no hay mucho que discutir al respecto sobre su personaje en realidad es un Big Daddy por lo que no puede hablar su expresión a lo largo del juego es a través de tus decisiones en ese aspecto Bioshock 2 enmarca mucho mejor a su protagonista y sus limitaciones que su predecesor da igual si eres alguien bondadoso o cruel no puedes ignorar la necesidad de reunirse con Eleanor si quieres seguir con vida lo que más llama la atención es su capacidad de usar plásmidos que se explica vagamente como parte de su pasado como sujeto de pruebas una característica de la serie Alpha en general fue que experimentaron con ellos con varios plásmidos y tónicos antes de convertirlos en Big Daddies por lo demás quien fuera en la superficie no importa una vez recupera su conciencia al principio del juego eres libre de proyectar cualquier tipo de personalidad en él debido a las limitaciones de ser un Big Daddy solo puedes expresarte con el gameplay y las decisiones con un pasado irrelevante y enmarcado en una situación que le fuerza a una meta solo tiene la variable de cómo conseguir su objetivo es decir esa personalidad que recupera en realidad es la forma de meter en la narrativa que el jugador toma el control al principio el objetivo era seguir con vida llegando hasta Eleanor ahora con la muerte de Delta en el horizonte por el vínculo roto en esta recta final la motivación es intentar salvar a una hija o vengarte de Sofía la relación de Delta y Eleanor es parte importante para toda la trama por lo que evidentemente va a jugar un papel en los finales así que no solo tenemos que hablar de él también de ella cada persona va a reaccionar de forma diferente a una historia y como se cuenta somos gente diferente por tanto nos mueven cosas diferentes personalmente no encuentro mucho personaje en Eleanor al que coger cariño es alguien atrapada en una situación horrible con una madre inyectando a Adam mientras la tiene sedada para intentar cumplir un sueño loco suficiente para despertar empatía claro pero realmente no hay mucha relación con Delta que desarrollar el guión intenta tener a Eleanor en una situación donde el jugador esté predispuesto a ayudarla ella con ayuda de Tenenbaum es la responsable de la resurrección de Delta también es una voz constantemente amable dando apoyo con plasmidos o recursos sabes que es una niña prodigio por varias cintas que recoges o por cosas como la pizarra en su cuarto en el apartamento de Grace el problema central es que no interactúas con ella en un juego donde un vínculo es una parte del argumento no tenemos la oportunidad de formar uno como jugadores al personaje que tenemos que salvar el guión intenta convencerte que la salves porque en primer lugar o lo haces o mueres y en segundo porque ella te está tratando bien no porque el personaje te importe Bioshock 2 cambió el sistema de las Little Sisters para intentar hacer que la gente se encariñase más de las pequeñas y fuese más provocador la idea de cosecharlas tenían la idea correcta de que el jugador se implicase emocionalmente esto no viene por inaptitud ahora recordemos que el guión sufrió grandes cambios originalmente ella iba a ser la Big Sister la única restos de esa idea siguen aquí se convierte en una y afirma que las nuevas Little Sisters provienen de ella mi teoría es que con una fecha de lanzamiento estricta no hubo tiempo suficiente para adaptar la relación con Eleanor al nuevo guión por lo que se optó por dejarla atrapada en Persephone desde el principio así que tampoco puedo culpar a quien juegue Bioshock 2 y termine su experiencia pensando que Eleanor le da igual ya que está ausente la mayor parte del juego quizás podría haber acompañado por radio sustituyendo a Sinclair en algún momento anterior por desgracia esto es lo que tenemos Eleanor idolatra a Delta por su tiempo junto a él su etapa como Little Sister no queda claro si es debido al vínculo que comparten o compartían o por genuino cariño después del tiempo que pasaron juntos por Rapture posiblemente aposta ya que citando a Eleanor el amor es una fórmula química nosotros decidimos darle significado que ella acuda a él es un resultado de buscar una manera de recuperar a la única figura que la ha hecho sentir segura cuando su madre no la trata bien esa idealización por Delta es en parte un peligro ya que es lo que permite que en el caso de crueldad por parte del jugador ella imite esas mismas acciones que eso es parte de la paternidad los padres son observados por los hijos que van a repetir lo que ven es fácil darle a un niño una lección positiva cuando lo pretendes ahora piensa todas las veces que un niño aprende por imitación cosas que hacen sus padres sin que estos pretendiesen enseñárselo una parte positiva del personaje de Eleanor es que no es tan damisela en apuros como puede parecer sí depende de Delta para físicamente liberarse pero es ella misma quien pone en marcha y facilita los acontecimientos que provocan su liberación final y también es ella quien propone su siguiente paso de convertirse en una big sister cuando tú le llevas las piezas necesarias la liberas con esto ella te libera a ti poco después en este momento consigues el último plásmido realmente no es un plásmido solo es la manera en que se incorpora la mecánica al juego puedes llamar a Eleanor para que te ayude en combate a cambio de una cantidad de EVE ella peleará un rato y la manera en que lo haga cambia según has cosechado o salvado a las pequeñas un bonito toque para reflejar las enseñanzas que ha aprendido de Delta también puede usar plásmidos después de haber recibido tanto Adam durante años al rato se marcha aunque puedes volver a llamarle inmediatamente si cuentas con el EVE necesario temáticamente es muy apropiado que la recta final del juego sea con padre e hija peleando juntos para Sofía que Eleanor esté libre supone que ha perdido por completo su plan no se convertirá en realidad así que decide que prefiere hundir Perséfone antes que vivir con su fracaso y pérdida de su hija llegados a este punto Sofía es consciente de que su hija no va a formar parte de sus ideas que Eleanor no comparte los ideales con los que ha intentado criarla es un cierre temático que te puedes ver venir a fin de cuentas Eleanor ha sido bastante clara desde el principio sobre querer ser salvada y no está de acuerdo con el plan de su madre volviendo al nivel temático hablamos de una persona entrando en su edad adulta saliéndose de las ideas que tenía su madre para ella con tal de formarse su identidad propia así que el cierre apropiadamente es un choque entre el colectivismo de Sofía contra esa identidad individual propia que quiere Eleanor forjada en parte a través de tus acciones como Delta centrándonos en Sofía hay algunas cosas más para terminar de cerrar su personaje que comentar la mayoría de su caracterización viene a través de la relación que puedes ver durante horas con otros personajes o a través de sus diarios de audio Sofía es fría y calculadora quien puedes concluir que ha aprovechado los momentos más vulnerables de otras personas para convertirlos a su causa como es el caso de Grace o Gilly de hecho es irónico como pese a que todo su personaje se basa en el altruismo y el bien común el estado de raptur decadente en ruinas incluso 8 años después de la desaparición de Ryan y Fontaine te puede llevar a concluir que su filosofía no ha hecho precisamente bien a la ciudad Sofía es la líder actual de raptur aprovechando el vacío de poder e inspirada por los acontecimientos del primer juego su meta es el bien común pese a ello poco se ha hecho para mejorar la situación en la ciudad quizás el problema a esa pregunta es lo que se entiende por bien común la meta de Sofía era crear una persona que dirija la ciudad por el bien de la propia ciudad pese al fallo con Gil Sofía cree que la degeneración mental del sujeto es evitable en Eleanor por su pasado como Little Sister que recordemos son virtualmente inmortales sin embargo si el estado actual de raptur sirve para sacar conclusiones de la dirección que llevaría su utopía no es algo que llamarías bueno las palabras de Eleanor son probablemente las mejores para explicarlas ya que Sofía pretende que todas las personas sean equitativamente miserables antes que ver a una persona tener éxito como individuo así se entiende por qué tiene tan pocos reparos para descartar a sus aliados Sofía es extremadamente utilitaria su meta final siendo lo más importante si tienen que morir para cumplir esa meta que es el definitivo bien común a sus ojos que así sea los Splicers personajes sin nombre son fáciles de olvidar como elementos desechables también abandona a Gil tras el experimento deja a Grace a su suerte contra Delta o a Stanley paranoico por miedo a unas represalias que no van a llegar el estado de la ciudad es parecido una situación quizás desafortunada pero utilitaria una ciudad llena de Splicers con la mente destruida es más fácil de controlar ahí entra el concepto de familia y Simon Wells para realizar sus ideales todo esto es para hablar de un componente que falta en Sofía Lam para hacerla una gran villana con su historial de psiquiatría es capaz de ganarse a la gente hay múltiples ejemplos de esto con tal de acceder a posiciones de poder incluido aquí en Perséfone donde pese a estar presa se ganó el beneficio de Sinclair dueño del lugar para tratar a los reclusos esta nueva posición la utilizó para establecer un culto dentro de la prisión que aprovechó cuando llegó la guerra civil para librarse del encarcelamiento es un personaje capaz e inteligente sin embargo como antagonista se queda corta respecto a Ryan el discurso del fundador de Rapture aún puedes encontrar gente que lo repite a día de hoy Sofía Lam es mucho menos memorable en comparación en este juego no hay un gran giro por si alguien lo está esperando a estas alturas no hay ningún momento parecido a irse a jugar al golf estoy de acuerdo con el director de Biosub 2 en que no siempre es necesario una escena así quizás habría hecho a Sofía más memorable a la vez no creo que se hubiera acogido de la misma manera una de las características básicas de Andrew Ryan es que él creía en su filosofía como la manera en que todo individuo pudiera tener éxito por sí mismo no sólo él tenga fundamentos para creerlo o no es irrelevante eso es lo que creía por tanto crea Rapture como una especie de tabula rasa para todos aquellos que quieran intentar compartir su sueño luego las cosas irían al traste cuando sus ideales se pusieran en práctica con la realidad y cosa importante surgieron personas que quisieron aprovecharse de él me atrevería a clasificar a Ryan como un personaje trágico traicionando sus principios con el tiempo dando pasos hacia su caída ordenando acabar con su vida para terminar todo manteniendo una pizca de control Sofía Lamb no consigue esos mismos matices ella se presenta como un personaje prácticamente sin características redentoras es hostil tratando como herramientas a todas las personas incluida su propia hija hay un lugar en la ficción para personajes completamente malvados e irredimibles pero usando estos temas da la impresión de quedarse simplista no es una trama sobre conquistar el mundo es mucho más compleja sobre el colectivismo y la lucha por tener una identidad propia lo más retorcido es que Sofía sí que tiene en su personaje elementos más empatizables acudió a Rapture por perder a gente en los bombardeos de Hiroshima donde trabajaba como misionera médica pese a no estar de acuerdo con Ryan los Estados Unidos usaron sus ideales del bien común retorciéndolos para justificar esa tragedia el rechazo a esa manipulación de su mensaje la llevó a abandonar la superficie hay un claro intento de no hacerla inherentemente malvada pero todo lo que ves o escuchas de ella en el juego te empuja a pensar que es una villana utilizando a todo y a todos por imponer su propio ideal sobre los demás cosa que por cierto es bastante egoísta para alguien con el colectivismo por bandera si lo piensas y su decisión final de mandarlo todo al fondo del mar con una explosión no ayuda la última sección de gameplay consiste en escapar de Rapture con un bote salvavidas la recta final consiste en recorrer el subnivel de Persephone interior la zona donde realmente vas a visitar las celdas pediatría y la sala de terapia de la prisión todas ellas están conectadas a un ala central que es la plataforma de atraque donde llegas obviamente Sofía no va a dejarte marchar su intento de explotar todo es para forzar que Delta se rinda bloqueando toda la zona hasta que ocurra la explosión la manera de escapar de Rapture es con el bote salvavidas de Sinclair acceder al bote es la excusa para recorrer todas las partes de Persephone la primera de ellas es el bloque de celdas donde encontraremos el destino final del propio Sinclair mientras Delta estaba inconsciente Lam le ha capturado y transformado en un Big Daddy el control mental le deja la libertad justa para poder decirte alguna palabra aunque no la suficiente para evitar su final va a morir peleando contra Delta con tal de proteger la llave que tú necesitas Sinclair es un personaje que has podido conocer poco a poco según has ido avanzando en el juego no por su diálogo al guiarte sino prestando la atención adecuada a la exploración y diarios de otros personajes su negocio en Rapture empezó con la construcción de Persephone creando el centro penitenciario para que Ryan mandase a quien considerase un peligro para la ciudad luego Sinclair vendía a sus reclusos a Fontaine para que experimentase con ellos plásmidos o tónicos es la historia de Delta igual que la de muchos otros más tarde Sinclair expandió sus negocios siempre con un giro turbio por ejemplo los juguetes de la tienda de recuerdos en Atracciones Ryan eran suministrados por Sinclair un acuerdo conseguido porque sus productos eran más baratos al fabricarse con mano de obra de Poppers Drop uno de los barrios más pobres de la ciudad otro ejemplo es el Sinclair Deluxe el hotel del que hablábamos antes en esa misma zona ofrecía un descuento para sus inquilinos en las licorerías del mismo empresario no suena mal hasta que en un diario Sinclair dice que la idea del hotel era convencer a peces gordos en bancarrota de moverse a un hotel de un barrio pobre y aprovechar este punto bajo en sus vidas para incitar al alcoholismo entre otras cosas también aprovechó la guerra civil de Rapture para probar plásmidos nuevos en los ciudadanos enviándoles muestras como parte de un programa de recompensas por usar sus negocios o prometiendo a los reclusos de Persephone libertad si aceptaban primero someterse a experimentos claro que esto era algo que jugabas en multijugador o lo miras en la wiki parte de la historia que ya hemos hablado es que Ryan confiaba en Sinclair lo suficiente para hacer negocios con él aunque no apreciaba su manera de hacer las cosas sí que confiaba lo justo para encargarle todo el asunto de reunir pruebas para encerrar a Lamb cuando Sofía resurgió le arrebató el control de Persephone y luego Grace se hizo con Popper's Drop por lo que acabó teniendo que esconderse en el parque de atracciones donde se alió con Tenenbaum el propósito de Sinclair para ayudar a Delta es que los objetivos de ambos se alinean Delta quiere llegar a Persephone para seguir vivo por su vínculo con Eleanor Sinclair quiere hacerlo por precisamente este bote salvavidas para poder huir de la ciudad ahora que Sofía le ha capturado y transformado ese plan nunca sucederá su destino es morir a las manos de Delta sorprendentemente Sinclair acepta esto sabe que está acabado y por tanto no solo pide que lo hagas sino que intenta consolar a Delta para que no se sienta culpable por cómo han terminado las cosas esa es la parte que me fascina de Sinclair porque es un personaje con muchísimos matices es un empresario que citando las palabras de Ryan es lo que pasa cuando aplicas la relatividad moral a la ética empresarial casi todos los negocios de Sinclair tienen un truco sucio para maximizar beneficios a costa de algo o bien se aprovechan de gente desesperada sin embargo toda la interacción que tú tienes con él es amable no te cuestiona que salves a las Little Sisters pese a que él mismo te recomienda cosecharlas y es él quien te intenta convencer que no acabes con Grace es una situación muy única en el juego donde podrías llegar a la conclusión de que Sinclair al final se le acabó la suerte y fue consumido por la ciudad de la que intentó sacar provecho para enriquecerse que se lo merecía también puede que incluso te haga sentir pena por él ya que ha sido el compañero de viaje hasta ahora por radio y que pese a su pasado no merece terminar muriendo a donde quiero llegar es que podría haber otra decisión aquí no la hay eso me gusta puede que sea una tragedia o puede que no depende de ti pero existe una constante que poca gente sobrevive a Rapture no vas a poder salvar a todos solo hay un método para acabar esto tienes que seguir a Sinclair por el bloque de celdas hasta la zona donde se ha encerrado en un ejercicio único en dos juegos enteros por primera vez tienes dos soluciones a un mismo problema para acceder hasta él tienes dos opciones o explorar hasta encontrar los dos diarios que te dan la combinación para abrir la puerta o encuentras la manera de atacar desde el túnel de mantenimiento para que sea el propio Sinclair quien salga a pelear el combate en sí mismo es como cualquier otro serie delta con todo aún queda un trecho para el final usada la llave se abren todas las celdas convirtiendo el camino de vuelta en una pelea constante la siguiente parte del plan de Sofía es reventar los compresores del bote con tal de evitar el despegue para arreglarlo Eleanor propone evaporar el agua de debajo usándole a ella y a las Little Sisters para generar calor no soy ingeniero así que todo esto se me escapa la idea de literalmente generar calor con el cuerpo para crear presión con vapor es tan curiosa como extraña roza lo ridículo cuando lo ves pero sospecho que es una excusa del guión para reunir a las pequeñas para cerrar el juego porque eso es todo lo que falta por hacer las dos secciones restantes tanto pediatría como terapia es avanzar hasta llegar a una sala donde se encuentran las pequeñas y despejar la zona de enemigos una vez terminado Eleanor se encarga de las pequeñas o bien las salva o bien las cosecha reflejando las acciones que tú hayas tomado es importante notar que lo hace automáticamente no puedes corregirla su identidad ya se ha formado Bioshock 2 no tiene un jefe final no hay una gran confrontación contra un solo ente en lugar de eso la última sección es ganar tiempo mientras Eleanor evapora el agua contra hordas de splicers y eso me gusta Sofía no es una persona que pelee físicamente es una intelectual que predica la unidad por tanto es mucho más apropiado para el desenlace que en lugar de pegarte contra un solo jefe final sea una defensa contra un número de enemigos que representan ese grupo con ideales colectivistas puedes imaginar que Sofía está lanzando a todos esos splicers que considera herramientas contra ti en un último intento de detenerte la pelea en sí misma por mucho que encaje a nivel temático ha perdido puntos en espectacularidad ya que carece de escenografía en ejecución los enemigos simplemente llegan para que lidies con ellos sin ningún evento particularmente memorable y además tampoco son tantos o particularmente brutales ya que por ejemplo el enemigo más duro las Big Sisters no acuden a la cita imagino que para evitar confusiones con Eleanor en la pelea cuyo modelo es básicamente idéntico o por limitaciones técnicas de la época cuando Eleanor hace su parte te pide que actives el botón y rompas los tubos con la sala inundada ya está todo listo para subir al bote salvavidas excepto que Sofía que estaba dentro del bote tiene guardada una última carta trampa con explosivos en el pasillo que detonan según llegas pese a que Eleanor se teletransporta alcanza de lleno a Delta arrancando la cinemática final el final que consigas depende de dos factores como hemos hablado antes el primero es cómo has tratado a las Little Sisters y el segundo es qué has decidido con Grace Stanley y Gil y Gil y entonces Padre el sueño de Raptur terminó me enseñaste que el mal no es más que una palabra en el fondo no es más que dolor la misericordia fue tu victoria te sacrificaste aguantaste y cuando tuviste la oportunidad perdonaste siempre madre pensaba que no había redención para este mundo pero se equivocaba somos la utopía tú y yo y perdonando le dejamos la puerta abierta el sueño de Raptur ha muerto pero al despertar renazco este mundo no está preparado para mí pero aquí estoy sería fácil juzgarlos mal tú eres mi conciencia padre y necesito que me guíes ahora siempre estarás conmigo padre tus recuerdos tus impulsos y cuando te necesite estarás a mi lado susurrándome conmigo conmigo Si la utopía no es un lugar, sino un pueblo, debemos elegir con mucho cuidado. El mundo está a punto de cambiar. Y nuestra historia, la de Rapture, fue solo al principio. La cinemática está compuesta de dos escenas, que se alteran según estos factores. Todos tienen en común que Eleanor tiene un monólogo explicando su punto de vista según la identidad que se ha forjado. En la primera parte, Delta, herido por la explosión, se agarra al exterior del bote salvavidas, que se eleva hacia la superficie. El bote se está inundando, con Sofía adentro, ahogándose. Eleanor decidirá salvar a su madre o se encargará ella misma de ahogarla. Para salvar a Sofía, una opción es que hayas rescatado a todas las pequeñas y perdonado al menos un personaje. Eleanor hablará sobre cómo el mal es en realidad dolor, y como siempre has mostrado capacidad para sacrificio y perdón, haciéndola perdonar a una madre que creía irredimible. También puedes salvarla si has cosechado a alguna niña, pero perdonado a todos los personajes. En este caso, el monólogo será muy diferente, hablando de cómo para sobrevivir hiciste lo que era necesario, pero que cuando el culpable dejó de suponer una amenaza, lo perdonaste. Eleanor también comenta cómo quería ver a su madre morir, hasta que se dio cuenta de que con lo rota que estaba Sofía, no podía herirla. En cambio, si Delta ha matado a todos los personajes aunque hayas salvado a las pequeñas, Eleanor ahogará a su madre. Hablando de cómo te sacrificaste para proteger al inocente, mientras que castigaste a aquellos que eran culpables. Que no quería herir a su madre, y pese a ello, tenía que matarla por lo que os había hecho. Por último, hará lo mismo si has cosechado a por lo menos una pequeña y matado al menos un personaje. En esta ocasión, hablando de cómo la inocencia es una fase destinada a terminar. Que su supervivencia y disfrute es todo lo que importa. Que la libertad solo llega cuando eres libre de esa inocencia. La segunda parte es una vez ya en la superficie, con un Delta a punto de fallecer. Su muerte estaba anunciada con el vínculo roto. Durante Persephone va sufriendo ataques indicando que se acerca su hora. En este momento, Eleanor puede absorber la conciencia de su padre para que viva con ella. O Delta puede evitar esto para encontrar su final definitivo. Con todas las pequeñas rescatadas, Eleanor absorberá a su padre para que sea su conciencia, acompañándola en el mundo de la superficie junto a las Little Sisters rescatadas. Una de ellas le da la muñeca de Delta que hizo años antes, la cual deja caer en el mar. Si has cosechado una niña pero también has salvado una, puedes escoger si Delta se sacrifica o sobrevive. En el caso del sacrificio, Delta evita que le absorban para pasar sus últimos momentos mirando su reflejo en el agua. Eleanor hablará de cómo le diste el mayor regalo de todos, su libertad. Con la duda de si ella misma encontrará redención sintiéndose sola en el mundo. Si en cambio se opta por sobrevivir, Delta será absorbido mientras cuerpos de Splizers salen a flote. En este caso, Eleanor comentará sobre cómo escogiste sobrevivir, sin importar el coste. Una lección que no olvidará y que cuando lo necesite, estarás ahí susurrando qué hacer. En el caso de haber cosechado todas las Little Sisters, la cinemática será prácticamente igual a la anterior, solo que no habrá opción a escoger. Eleanor absorberá a Delta por la fuerza, aplicando la lección de supervivencia con el mismo diálogo. Como puedes ver, el resultado puede ser muy diferente. Más todavía si empiezas a mezclarlos, así que espero no haberla liado con los requisitos para cada uno. Por suerte, nos interesa lo que implican. Todos coinciden con que Eleanor sobrevive a la aventura de Rapture. Pero la persona que emerge a la superficie es extremadamente diferente en función de tus acciones. Hay una idea recurrente en la recta final de Bioshock 2 que me gusta mucho, respecto a cómo Eleanor es un reflejo del jugador. Aprovechando la narrativa de padres e hijos para mostrar las consecuencias de tu moralidad, no a través de lo que le pasa a Delta, sino de quién se convierte Eleanor. Me parece más interesante porque no hay posibilidad de vuelta atrás. Es el paso de la infancia a la adultez. La creación de una identidad propia para la adultez es una etapa sensible. Cuando la trasladas de esta forma, lo que funciona para mí es que implícitamente estás afectando la vida de Eleanor a futuro, no creando un final para la historia. Obviamente no es así porque primero es un personaje, no alguien real, y segundo porque nunca más hemos vuelto a saber de ella. Pero las acciones de Delta terminan aquí. Ya no está en tu control. Ahora, según las lecciones que ha aprendido observándote, aunque tú lo quieras o no, has moldeado su forma de ser. Es el final del juego. A partir de aquí, Eleanor es libre. Independiente para hacer el bien si ha aprendido el valor del perdón, o para destruir el mundo si le apetece en el extremo opuesto. Este tipo de situaciones donde ya no están en control del personaje que manejas, producen un efecto mayor al cerrar una historia. Ya sea satisfacción o arrepentimiento. No hay promesas de poder o de cambiar las cosas en un futuro. No hay final perfecto. Creaste una mujer que ahora se tiene que enfrentar al mundo. Eleanor era una página en blanco cuando empieza Bioshock 2. Estaba en tus manos decidir el tipo de persona en la que se convierte. Lo que pasa a continuación ya no depende de ti. Es cosa de la identidad que le has ayudado a forjar. A partir de ahora, es cosa de ella. Solo de ella. Aún no hemos terminado. Normalmente ahora iría a una pequeña sección para cerrar el vídeo. Sin embargo, aún nos quedan los contenidos extra, por lo tanto necesitamos un poco más de tiempo. Puedes pensar en lo que queda como un mini vídeo dentro de la retrospectiva, porque aunque Minerva's Den sea una experiencia muy interesante, también es igualmente desconocida, así que no se sentía como lo correcto hacer un vídeo separado. Bioshock 2 recibió contenido descargable para su modo multijugador, además de dos experiencias para una sola persona. La primera de estas se llama Pruebas del Protector, sobre lo cual no tengo mucho que decir al respecto. Controlas un Big Daddy mientras Tenenbaum habla por radio en una serie de pruebas protegiendo a las Little Sisters. Según tus resultados, recibes una puntuación. Quien disfrutase del gameplay puede darle un rato más, pero no tengo nada nuevo que añadir a lo ya comentado. De hecho, el primer Bioshock también tenía un contenido parecido, que decidí no comentar por lo mismo. Y viendo como nadie me ha preguntado por ello meses después de publicar el vídeo, fue la decisión correcta. Por supuesto ayuda que mis números son chiquitos en la plataforma, pero... ¡Ey! Gracias por el apoyo a quien decidí invertir tiempo en estos vídeos. Como tú supongo, porque... Llevamos... Llevamos un rato, ¿eh? Centrándonos en el tema, vamos a hablar de Minerva's Den en concreto. Una expansión del juego que ofrece una aventura casi independiente diferente a la de Delta. En este caso con el Big Daddy Sigma como protagonista. Digo casi, porque cuenta con Tenenbaum, que es un personaje importante para la historia de esta pequeña trama. Además de dejar puertas abiertas de cara a posibles historias futuras que a día de hoy no se han aprovechado. El curioso caso de una experiencia que para algunos significa una versión concentrada de la franquicia. Hay quien se atreve a llamarlo la mejor campaña de un Bioshock. Otros no saben que existe. Nuestro último capítulo... Minerva's Den. En lo jugable, Minerva's Den se controla exactamente como el juego base. Sigma, en la duración del DLC, tiene las mismas habilidades que Delta, llegando a adquirir el mismo arsenal y con acceso a plásmidos, como estamos acostumbrados. No dejes que ese destino final te engañe, porque la manera en la que llegas a ese repertorio es lo que hace que ponerse el traje de Sigma se sienta muy diferente. Para empezar, empieza solo con el plásmido de telequinesis y su taladradora. Minerva's Den es el nombre del DLC porque es como se llama la zona en la que te encuentras. Para despiezar su diseño en partes más digeribles, lo forman tres niveles diferentes, los cuales, en realidad, son dos si nos basamos en lo que tradicionalmente se siente como un nivel completo de Bioshock. Más uno extra climático para terminar. Arrancas directamente ya en el primero, que cuenta con un inicio lineal empezando en el agua, luego entrando a la propia guarida de Minerva. La recepción es una línea recta hasta llegar a un atrio con la estatua del Pensador, donde puedes ver puertas en diferentes direcciones, todas bloqueadas para dirigir tu avance. Todo empieza por activar la luz, en el mismo atrio, junto a la lanza térmica. Es la primera arma que recibes, a efectos prácticos, un rayo láser que hace daño por segundo, con municiones alternativas de daño de fuego y una eléctrica. Curiosamente, la eléctrica no es daño continuo, sino que lo cargas para provocar un único impacto potente. Apuesto que es una versión revisada del lanzador químico para evitar romper algunos combates. Por cierto, aunque Sigma recibe otras armas, la lanza térmica es la única nueva. Todas las demás son recicladas de la campaña, así que no tenemos que explicarlas de nuevo. Funcionan igual, con el mismo tipo de munición. Los primeros minutos de esta aventura es una exploración muy diferente a la que puedes estar acostumbrado. La poca selección de opciones que tienes le da un giro a los encuentros. Cosas que antes eran muy sencillas, como lidiar rápido con un splitzer o evitar que salte la alarma de una cámara, se vuelven más complicadas. Telequinesis, por muy útil que sea, no es tan fuerte en un combate como otros plásmilos. Y la lanza térmica, aunque buena en daño sostenido, no va a destruir a los splitzers en uno o dos golpes. Además, tampoco es efectiva contra torretas, bots o cámaras. Por tanto, tienes que ir con más cuidado de lo normal para no meterte en un lío imposible de manejar. Tampoco te interesa un combate abierto aún por la falta de potencia de fuego. Así que se incentiva de manera natural una exploración más lenta y calculada. El siguiente paso, tras reactivar la luz, consiste en conseguir una llave en un despacho. Solo que en este tramo empiezan los desvíos a lo largo del camino. Así, Minervas Den empieza a revelar sus cartas. Realmente, los elementos que se usan en este DLC son los que ya conocemos de Bioshock. Lo que lo diferencian es cómo se utilizan. Puedes llamarlo un remix de las diferentes partes. Esta expansión es breve. Dura solo unas pocas horas comparada con una campaña principal que supera la decena. Ese hecho se aprovecha para poner cosas en cada esquina. Da igual qué dirección escojas ir. Muy posiblemente tienes una mejora que encontrar. O tónicos, o plásmidos, o armas nuevas, no solo munición o botiquines. Pronto se crea la idea de que merece la pena cada desvío, ya que puedes encontrar algo útil permanentemente. El camino al despacho es un tutorial invisible para enseñar que merece la pena explorar. Los desvíos en el camino son pocos y breves, pero puedes encontrar, por ejemplo, el lanzarpones. En un entorno tan controlado, al ser una pequeña rama de un camino casi recto, es fácil picar la curiosidad lo suficiente para que el jugador reconozca que hay premios importantes para recompensar su exploración. Entender esto es importante porque es clave para lo que viene ahora. Una vez consigues la llave, es cuando el nivel se abre realmente. A partir de este punto, solo restan tres caminos principales. Has llegado por un lado del atrio para encontrar la llave al otro. Quedan dos salidas a cada lado y otra debajo de donde encendiste la luz. Este último es la salida del nivel, mientras que los otros dos caminos laterales ofrecen aún más pequeñas ramificaciones. Realmente no puedes marcharte todavía. Hay una serie de elementos que necesitas para continuar. Bueno, solo es uno, el plasmido nuevo. Pero para conseguirlo tienes que pasar por obtener electrorayo y la pirateadora, así que pide explorar. Parece simple así explicado, sé lo que estarás pensando. Es otro nivel más donde parece mucho más abierto de lo que realmente es, para en realidad ser una serie de objetivos lineales y que se vayan abriendo zonas poco a poco. Llevo dos vídeos explicando niveles así. Suma casi cinco horas. ¿Qué hago conmigo? La cosa es que no realmente. Una vez consigues esa llave, el nivel está preparado para que lo recorras si quieres. Se supone que primero tienes que ir a la salida, ver que la puerta está cerrada, que te digan que necesitas un plasmido nuevo, que para acceder al sitio donde está hay que conseguir electrorayo y para obtener el plasmido necesitas la pirateadora. Y yo lo hice sin darme cuenta, sin que nadie me lo pidiera. Por mi necesidad de explorar, encontré todo lo anterior por cuenta propia sin que el juego me lo señalase. Sigue siendo un caso de una secuencia de eventos con un orden fijo que completar, pero en el contexto donde lo haces por tu cuenta, sencillamente a tu ritmo guiado por tu curiosidad, le da una ilusión de libertad que no abundaba hasta ahora. Es decir, Minerva Sden confía lo suficiente en el jugador como para soltar una gran porción de su contenido y no preocuparse con que te vayas a perder por el camino. La gracia de toda esta exploración es que el sistema de recompensas está ligado a ello, como hemos explicado. Las armas, por ejemplo, se pueden conseguir la misma en diferentes sitios, en diferente orden, depende de cómo juegues. Sus mejoras también, porque ya no hay terminales. La mejora se consigue encontrando un modelo del arma que la tenga instalada. Y la otra gracia son los puzles para acceder a zonas, si es que puzle es la palabra. Antes, mucho antes, hemos hablado de cómo la pirateadora a distancia abre opciones para poner objetos que hackear en sitios que normalmente no podrías. Minerva Sden también expande en esta idea con cristales rotos o gritas en el suelo para crear más versatilidad a la hora de desbloquear áreas de lo que nunca hizo el juego base. Soy consciente que el ritmo de cosas nuevas o mejoras importantes no aguantaría en un juego completo. Minerva Sden se puede permitir este tipo de ritmo por ser una experiencia autocontenida corta. Aún así, existe una sensación mucho más orgánica y satisfactoria al recorrer esta primera sección que muchos niveles de los juegos principales. Todo lleva de forma natural al nuevo plásmido. El concepto es espectacular, un agujero negro portátil. Usarlo en combate destruye todos los enemigos que no sean big daddies. No literalmente, pero es un stun en área para que uses el arma a placer. Visualmente impresionante, desde luego. La gracia es que también sirve para interactuar con el entorno. No voy a llamar Puzzle a tirar una granada por encima de un muro, pero indica algo. Un cambio. Porque es triste que no se haya hecho nada más así. En el primer juego usabas electrorayo para abrir puertas, incineración para derretir hielo y en una ocasión acercar una llave con telequinesis. La secuela es igual. O era igual hasta este punto. Es un paso minúsculo, pero un paso hacia más maneras de interactuar con el entorno abriendo puertas especiales, entre otras cosas, para salir de la zona. El segundo nivel tiene un diseño similar en mapa, con una sala central a la que llegas desde un ascensor conectada a tres caminos de nuevo. Aunque tienes que recorrer todos, están abiertos prácticamente al completo en el momento que llegas. De nuevo, hay un orden concreto de eventos. Salir fuera a buscar la baliza de una batisfera, ir a un despacho a modificar dicha baliza y, por último, llegar al núcleo del lugar. En este DLC, pese a ser solo unas tres horas de duración, el diseño de los niveles intenta que te expreses más en la manera que quieres jugar. Entre otros factores, por la distribución de enemigos. Son mucho más frecuentes los enemigos ocupados con algo para atacar con sigilo. O splicers que están sospechosamente cerca de cámaras para que puedas usar diana de seguridad. Un plásmido que no me había sentido interesado en usar nunca hasta ahora. Y mientras que sigue siendo más cómodo pegar un arponazo en el cráneo, la oportunidad está ahí. Presente lo justo, para pensar que puede hacerse de una manera diferente a la que he escogido hasta ahora. Este DLC supone exprimir el potencial que vimos en el primer Bioshock como nunca. Ya que estamos hablando del potencial para interactuar con el entorno, déjame reenfocar el tema. Porque la razón de que vuelva a sacarlo tras el primer vídeo, es por una experiencia que tuve en este segundo nivel. Como he comentado hace un momento, el último objetivo del nivel es llegar al núcleo de Minervasden. Solo que no es tan fácil porque el antagonista congela el lugar. Para lo que tienes que apagar una turbina de refrigeración con tal de deshacer el hielo que te detiene. La entrada al lugar donde se controla la turbina está bloqueada por una montaña de nieve que hasta ahora con incineración podías quitar. El problema es que yo no lo tenía. Déjame ser claro, está en el nivel, de hecho casi al lado con un desvío muy corto. Pero quizás tú, al igual que yo, llegas a la conclusión de que la única arma nueva es una lanza térmica. Que quizás derrite el hielo, sustituyendo el plásmido y por eso no lo tienes. Resulta que si lo intentas, funciona. Esto me llevó a probar un arpón explosivo y también funciona. Ese es el tipo de potencial que tiene esta franquicia. Por una vez, nadie te dice lo que tienes que hacer, así que experimentas. En ese momento te sientes que estás conectando diferentes sistemas del juego en lugar de buscar el objeto clave para avanzar. El potencial es que con lo que ya hay presente en el juego, puedes crear una experiencia donde no encuentras soluciones. Creas soluciones. Ese es un tipo de potencial que, mirando al futuro, no se ha materializado, al menos no en esta franquicia. Si disfrutas la exploración, Minerva's Den es un gran contenido que probar. Por cosas como esta, o añadir variaciones como esconder una llave dentro de una tienda. Si en lugar de esto te interesa más el combate, posiblemente quedes más decepcionado. Los enemigos que hay en el DLC son básicamente los splicers que has visto hasta ahora en el juego base con un aspecto cambiado. Lo cual se agradece para reflejar su estatus, más de lugar de ciencia e investigación tecnológica, con diferentes diálogos nuevos que encajen con su contexto. Por lo demás, funcionan como los mismos de siempre con pequeñas modificaciones. Aquellos splicers que les acompañan bots tienen sus drones cambiados por versiones que disparan electricidad o directamente cohetes. Los Houdini son la versión invernal ya presente en el primer Bioshock. Y los brutos son una versión nueva con los puños en llamas que se les llama infernales. Los Big Daddies sí que tienen una nueva incorporación que es el Lancer, un tipo nuevo que usa la lanza térmica. No tengo mucho que decir porque más allá del estético no es un gran cambio. Igual que tampoco cambia gran cosa el sistema de las Little Sisters, puedes recoger hasta 6 con la elección de siempre. Es la misma rutina, sin cambios, la mayoría de encuentros de hecho rozan la repetición al principio, ya que da la sensación de mandar los mismos splicers en orden similar, terminando con un bruto cada vez que recoges a dan de un cuerpo. También termina cada lote de pequeñas con una Big Sister, lo cual me descuadra. Minerva's Den es una zona explícitamente fuera del control de Sofía. Uno de los personajes principales la amenaza incluso para que se mantenga lejos. Supongo que mandar protectoras de las pequeñas no es algo que cuente como una acción hostil. Y para cerrar con el gameplay, solo queda una cosa de la que hablar. Cuando dije que había un tercer nivel que no contaba como tal, es porque en el núcleo tienes una pelea contra un jefe final, seguido después de una línea recta para atar la narrativa. Por desgracia, este encuentro final no es particularmente especial si lo separas de su contexto. Primero es enfrentarse a tres series alfa junto a torretas que aparecen en la arena. Después aparece el antagonista de Minerva's Den, que es un splicer escupeplomo con una barra de vida aumentada y el bot de seguridad que la acompaña. No es tan decepcionante como suena, tiene su aspecto único y agradezco que no se repita el crear una monstruosidad a base de sobredosis de Adam, ya que como veremos en la parte de la trama, no es el tema central del personaje. Pero este jefe final es algo que ya has peleado hasta la saciedad hasta ahora. No hay nada nuevo a la hora de afrontar este encuentro. Mismas mecánicas, mismas maneras de pelear y por supuesto ningún patrón nuevo que aprender. Sinceramente, no es algo que vayas a recordar por cómo se juega. En cambio, quizás sí que lo recuerdas por su historia. Pese a ser de escala más pequeña y personal, la historia de Minerva's Den también es una de las más interesantes que tiene la franquicia. Súmaselo a que está en una expansión poco conocida y es prácticamente una tragedia lo que tenemos entre manos. La trama de Minerva's Den empieza con Sigma, un Big Daddy de la serie Alpha acercándose al lugar que da nombre a la expansión. Cuando recorre el túnel para llegar, alguien da la orden de explotarlo para evitar que Sigma llegue a algo llamado El Pensador. Tiempo después, Sigma despierta escuchando la voz de un hombre llamado Porter. Este hombre afirma colaborar con Tenenbaum y que ella te manda para poder liberar ese pensador que se encuentra en Minerva's Den. Al poco de entrar en los edificios, la premisa queda clara con llamadas de radio. La persona que ordenó detonar el túnel, Reed, contacta con Sigma. Habla de cómo la máquina, el pensador, le ha escogido a él. Reed quiere quedárselo, mientras que Porter quiere sacarlo de Rapture, creando una copia de su programa para replicarlo en la superficie. La historia entre estos dos hombres es, como es habitual, explicada a través del entorno y las cintas de audio que encuentras en los varios niveles de Minerva's Den. Ambos, Porter y Reed, crearon juntos la central de computación de Rapture. En ella se incluía una red de interpretación de datos que recibió el apodo de El Pensador. Puedes definir a El Pensador como una inteligencia artificial potenciada por el Adam. El conflicto surgió cuando los dos creadores tenían planes completamente diferentes para usar una tecnología tan poderosa. Reed usó a El Pensador para procesar información de diferentes deportes y el mercado de valores de Rapture con tal de hacer predicciones, las cuales encontró precisas, correctas. No se detuvo con ello, sino que acabó tan obsesionado con esta capacidad de procesar datos para predecir el futuro que pasó de ver a la máquina como una manera de sacar dinero a verla como una manera de adivinar lo que iba a suceder. Es decir, Reed es un determinista. En su mente afectada por el Adam, cree que su ordenador es capaz de analizar datos con tanta potencia y precisión que adivinará todo lo que suceda, pues está todo predestinado bajo su punto de vista. Por eso, la versión de Reed que tú encuentras habla del pensador con fervor. A sus ojos, es una máquina capaz de entender la ecuación de la vida. Una fría fórmula de cadena de sucesos, factores e influencias para saber lo que va a pasar, lo que va a hacer cada uno, pues para él solo hay un resultado posible. Todos estamos condicionados de maneras tan concretas que aunque creamos tener opciones, escogeremos siempre una específica por nuestro contexto. Esa es la razón por la que encuentras pintadas fórmulas matemáticas durante todo Minerva's Den. O por lo que los splicers hablan sobre cosas similares. Son representaciones de los intentos de Reed por encontrar esa fórmula que explica la existencia. Que aún no ha completado, ya que entre otros problemas, se termina cuando Sigma entra al núcleo. Ha llegado a un punto de obsesión tan bestia que considera que la máquina le ha escogido a él, y la considera suya. Por eso las pintadas que dicen Mine, me en inglés, están inteligentemente colocadas sobre la primera parte de la palabra Minerva. No voy a pararme a señalar cada ejemplo, pero la narrativa ambiental hace un trabajo excelente en reflejar la visión que tiene Reed sobre la máquina y el futuro en los escenarios. Porter, en cambio, le pone un poco más de corazón al pensador. Él es un hombre en duelo. Antes de estar en Rapture, trabajó para un equipo de descodificadores durante la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido. Allí, en un bombardeo durante la guerra, perdió a su mujer mientras él estaba trabajando en sitio seguro. Pérdida de la cual aún no se ha recuperado, porque su idea para usar el pensador era darle información y diarios de su difunta esposa, con tal de, hasta cierto punto, recuperarla replicando en la máquina su personalidad. Ese es el conflicto entre los dos, por si necesitabas una justificación que califiquen a Porter como un traidor. Ahora Tenenbaum llega para inclinar la balanza hacia el lado de Porter, habiendo revivido a Sigma de la misma manera que pasó con Delta. El papel de la doctora en todo esto es pequeño. Ha descubierto una posible manera de revertir la degradación que provoca el Adam. Solo necesita que el pensador analice todas las posibilidades de recombinación para encontrar la versión correcta de la cura. Tenenbaum apenas está en el DLC. Creo que es para lo mejor, ya que esta es una historia más personal. Eso tiene el efecto que, como explicación a por qué Tenenbaum no está presente en la campaña original, es pobre. Sí, la cura suena elemento importante dentro de este universo, pero también el momento exacto que sucede en Minerva's Den es poco concreto, salvo por el año, que es el mismo del juego base. Y tampoco se menciona esta posible cura en la aventura de Delta. Realmente, la realidad es que todo esto trata sobre la voz que te guía durante el recorrido. Porter, encuentras diarios de audios sobre su mujer. Estos son, en parte, los registros que debía usar el pensador para replicar su personalidad. Son todos pequeños detalles de su vida. Pequeñas escenas de complicidad entre dos personas. Un toque estupendo, ya que genuinamente dan la sensación de estar grabados como recuerdos de su rutina, con tal de escucharlos cuando fueran ancianos. Añadiendo más a la tragedia de su pérdida. Sin embargo, hay un detalle que no encaja. Reed se encarga de ser quien lo señale en el último tercio de la expansión. Porter terminó arrestado por Ryan, enviado a Persephone. La gente que acaba allí no suele terminar bien. Tenemos a Delta como ejemplo. Reed sabe cosas porque es culpa suya el arresto. Para hacerse con el pensador, creó una grabación falsa de Porter, jurando lealtad a Fontaine, y se la entregó a Ryan. Quizás estés viendo venir el giro, el cual se revela en el último trecho del DLC. Todos los eventos de Minerva's Den son algo que el propio Porter ha puesto en marcha. Antes de ser arrestado, le dio al pensador una última orden. Encontrar una manera de salir de Rapture. Todo lo que juegas ha sido parte de un plan elaborado por la máquina para que Sigma reuniese las piezas necesarias con tal de crear una salida. Por eso Reed no podía ver lo que pasaba cuando Sigma llegaba al núcleo. El pensador le había ocultado esa información. Eso sí, voy a tener que quitarle un par de puntos al juego por hacer esta sorpresa de la misma exacta manera que ya hemos visto antes. La cinta donde explica todo esto se consigue en una secuencia donde recorres un túnel en la guarida del villano que termina cayendo sobre una cinta de audio. Se siente prácticamente igual en escenografía que el gran giro de Bioshock 1. Sin embargo, quizás es aposta. Vamos a darle el beneficio de la duda. No como homenaje, sino como un cebo para que pienses que ahí se termina todo. Porque aún quedan un par más de giros por venir. Cuando Sigma acaba con el jefe final, Reed, el pensador revela otro giro más. Sigma es Porter. La máquina ha estado imitando la personalidad y manera de hablar de Porter con tal de guiarlo. Tenenbaum explica que ha sido por necesidad de usar una voz familiar. Y ahora, cuando toca marcharse, solo falta la guinda del pastel. Porter, de hecho, tuvo éxito en replicar a su mujer. Pero al probarlo, se dio cuenta de que no está bien, que no es algo bueno. Termina pidiendo a la máquina que pare. Puedes ver cuánto quería Porter a su mujer en diarios, fotos, en texto. Guarda periódicos del bombardeo o una carta de Churchill lamentando su pérdida, con un altar dedicado a su mujer. Esa prueba con el pensador debe haber supuesto darse cuenta que efectivamente no había manera de traerla de vuelta. Por eso le duele tanto en la grabación. Ahora no le queda nada a Sigma o Porter en Rapture. Solo falta marcharse con Tenenbaum en una batisfera rumbo a la superficie. En la cinemática final, Tenenbaum debe haber sido capaz de encontrar a Sakura porque Porter narra cómo se ha recuperado. Puede hablar de nuevo con su voz y sus recuerdos han vuelto para por fin ser capaz de asumir su pérdida y seguir adelante. Con esa nota positiva, Porter se despide de su amor y termina Minerva's Den. Una historia sencilla que funciona porque es emocional y con la que te puedes identificar. Es una historia del trauma por la pérdida. Negar la realidad de que alguien que amabas ya no va a estar ahí. Para mí funciona porque el Adam se usa como un elemento para desarrollar algo tan mundano como el duelo y se le da un contexto nuevo. Creo que las historias que este universo tiene que contar son más interesantes cuando usas la magia del Adam para exagerar o volver situaciones normales en extremas gracias a sus cualidades. La historia de Porter no es la más grande hasta ahora en Bioshock ni la más desarrollada. Pero sí es la que más voy a recordar por ser la más personal. Una situación a la que todos nos vamos a tener que enfrentar en algún momento de nuestras vidas. No se trata de hacer una historia épica sino de hacer algo así de empatizable y las maneras en las que nos enfrentamos a ello. Un deseo humano distorsionado por las capacidades especiales del universo donde transcurre la trama. Esa parte tan humana de las historias es la que creo que deja poso una vez has desinstalado el juego. Y ahora sí, con esto se termina la experiencia de Bioshock 2. La conclusión es una de sentimientos encontrados. Por un lado tenemos un juego que a todas luces es una versión mejorada en todo lo que respecta a gameplay. Todo lo que molestaba ha sido quitado o refinado. Por eso sospecho que ha habido quienes han intentado reivindicar que es un digno sucesor del primero construyendo en todo lo que se presentaba con tal de mejorar la sensación de recorrer Rapture por una segunda vez. A su vez presenta una historia que intenta ser mucho más coherente y conectada con grandes personajes relacionados entre sí formando una red que tienes que atravesar con tal de salvar el día. Pero a la vez esa misma historia ahoga la ambientación. El precio a pagar por esa historia sobre Sofía Lam convirtiendo a su hija de manera forzada en una mesías y esa interconectividad ha sido que Rapture ha tenido menos hueco para respirar. Apenas quedan historias del día a día de la ciudad sobre lo que supone para la gente normal vivir ahí. Ese espacio se la han comido los personajes principales de la historia y no puedo evitar pensar que eso es precisamente lo que le daba alma a Rapture. Soy consciente de que hay una respuesta fácil en decir que se podía hacer más pero eso crea un efecto dominó de problemas en el ritmo de la aventura, diseño de niveles o directamente tiempo y dinero para desarrollarlo. Puedo ver por qué a Bioshock 2 se le considera el más débil de su franquicia. Se juega mejor pero no creo que nada de lo que experimentamos sea memorable por sí mismo. No hay mucho hueco para encariñarse con Eleanor ni los otros personajes que te ayudan ni tampoco se crean situaciones como resucitar un bosque o el cuadríptico de Coen. Estoy de acuerdo en que no hacía falta un giro para contar una buena historia. Solo es que la mayoría de cosas que recuerdo son Gil Alexander y la primera Big Sister que tiene una presencia depredadora que no replican las demás. ¿Son suficientes para aguantar el peso de un juego entero? No lo creo. Y aunque Bioshock 2 toca temas como racismo usar la religión con tal de manipular al pueblo o la capacidad de decidir sobre si acabar con la vida de uno mismo solo los trata de manera superficial. Es algo que sucede aunque no se profundiza. Sin embargo, este no es un producto creado por una corporación fría que quería aprovechar una secuela rápida con tal de hacer dinero. En él trabajaron gente que de verdad les importaba Bioshock una mezcla de nuevo talento y veteranos de Irrational. Se nota que saben crear atmósfera desde el momento en que despierta Delta en baños Adonis. El potencial estaba ahí. Ideas que conectaban aunque podían haber tenido un resultado más redondo. Pero la razón por qué me estás escuchando hablar sobre esto ahora es que Minerva Sden me lo ha demostrado. El DLC para mí es, en pequeño, lo que debería ser una experiencia de Bioshock que además vino con cambios acertados al diseño de niveles haciendo más divertida la exploración, experimentación y estilo de juego. Es un paso definitivamente a mejor en la fórmula. Por esa misma razón es tan triste. Porque me ha hecho pensar en que el potencial de la franquicia, esa simulación profunda con diferentes maneras de interactuar con ella que dio lugar a todo el proyecto original, quizás no se haya cumplido nunca. Hay algunos de esos elementos los cuales no se han profundizado. Llevamos dos juegos. Veremos si a la tercera va a la vencida. Muchas gracias por ver el vídeo. El apoyo al primero fue más de lo que me esperaba para un canal tan pequeño como el mío. Espero que te haya gustado esta segunda entrega y que no fuera muy lento. Se me ha ido la mano definitivamente. Creía que iba a ser un vídeo más corto al ser una secuela tan directa que me podría ahorrar un par de partes. Mira cómo hemos terminado. Juro que intentaba ser breve. ¿De verdad? Por suerte, no he tardado tres años esta vez en hacer un análisis así que lo cuento como una victoria. Espero que pueda continuar con esta buena racha aunque si tardo soy bastante abierto en Twitter o Twitch sobre cómo van los proyectos así que puedes seguirme por ahí si estás interesado. Por ahora es momento de despedirnos. Muchas gracias de verdad. Ha sido un vídeo mucho más largo de lo que tenía originalmente pensado y si has llegado hasta aquí es porque de manera genuina te interesaba el tema. Eso es todo. De verdad, ahora sí, hemos terminado. Nos vemos pronto y espero que sea con un vídeo un poco más corto. ¡Gracias! ¡Gracias!